Gracias, evidentemente, a todos los que estáis hoy aquí con nosotros y también a los que os estáis conectando online. En total, del orden de 250 personas, lo que refleja un grado de aceptación de este programa, la Oralia, que nos hace sentirnos orgullosos y nos alimenta, evidentemente, para seguir trabajando en el Consejo Social y para seguir haciendo laboralias, ojalá que por muchas décadas más. Obviamente, también tengo que agradecer a los alumnos, a los profesores, a los directivos, a los profesionales, a todos los que de alguna manera colaboran con el Consejo Social para que la Oralia pueda decir hoy que cumple su primer aniversario con dos dígitos, diez años. Bueno, casi, casi, hay que decir que cualquier institución puede, en cualquier momento, organizar algún tipo de actividad, algún tipo de programa que lo reitere dos años, tres años, pues ya es un éxito, evidentemente, en estos tiempos. Pero cumplir diez años es algo que nos llena de orgullo, de satisfacción y muchísimas gracias porque es posible, gracias a todos vosotros. Una década. La Oralia, decimos aquí, hemos conveniado este discurso en el Consejo Social, y hablamos mucho de colaboración universidad-empresa-tercer sector. Y hablamos de programa de promoción de emprendimiento, de formación en competencias profesionales, de facilitación de la empleabilidad. Impresionante. Porque cuando hacíamos memoria de estos diez años, nos dábamos cuenta de que empezamos en el año 2011 con un lema que era laboral y a lo que necesitas para introducirte en el mercado de trabajo. Y aunque este lema, evidentemente, ha seguido inspirando laboral y edición tras edición, nos preguntábamos también, o nos hacíamos la reflexión, de que cómo han cambiado las cosas en estos últimos diez años. Porque es evidente que vivimos en un mundo global, intercomunicado, tremendamente competitivo. La palabra competitividad tiene un sentido muy sano al que tenemos que acostumbrarnos en el mundo actual. Un mundo muy sostenible, pero sobre todo, sobre todo, un mundo extraordinariamente cambiante. Extraordinariamente cambiante. Es decir, en los últimos diez años, probablemente hemos cambiado mucho más que en cualquier otro ciclo con similar número de actos. A lo largo de esta década, laboral ya ha acogido a cerca de tres mil alumnos. Y por sus aulas han pasado ya 130 directivos, técnicos, emprendedores, profesores universitarios, profesionales de la comunicación, todos ellos vinculados a entidades públicas, privadas, de reconocido prestigio nacional e internacional. Muchísimas gracias a cada uno de los que han contribuido a que la Voralia pueda ser lo que es hoy haya tenido esta continuidad. Evidentemente, me refiero también, y quiero incluir dentro de este agradecimiento a todos los que, desde el Consejo Social o desde cualquiera de estas instituciones o actividades, han hecho posible la Voralia, no ya este año, sino a lo largo de todos estos últimos años. Como no podía ser de otra manera, la Voralia ha ido sufriendo un palotino proceso de transformación digital, acorde con las tendencias del mercado laboral y en línea, hay que decirlo, con la estrategia de especialización puesta en marcha por esta Universidad de La Coruña, que ha implantado nuevos bravos y títulos con un fuerte componente tecnológico y que está impulsando el proyecto Ciudad de la STIC. Yo siempre digo que esta universidad está aprobando con nota esa asignatura de actualizar las titulaciones a las necesidades reales del mercado laboral, que no es fácil, evidentemente, desde una universidad pública. Y además, obviamente, nos centramos en las formaciones de contenido tecnológico, pero no olvidamos la parte de sostenibilidad, que tiene que ser complemento necesario e ir en línea con la transformación tecnológica. Por eso presumimos de campus tecnológico, pero también presumimos de campus de sostenibilidad. Las jornadas que inauguramos bajo título Formación y Empleo en la Edad del Dato son un buen ejemplo de esta tendencia que consideramos absolutamente claro en la formación de nuestros jóvenes estudiantes, porque lo es absolutamente clave en la construcción del mercado de trabajo actual. A través del hilo conductor, Data Analytics, un proceso que ayuda a las empresas a capturar, procesar y transformar datos para identificar la información útil y ayudar a la toma de decisiones, pretendemos que los participantes en este programa logren incrementar el potencial de éxito en la búsqueda de empleo. En el ámbito de los recursos humanos, el Data Analytics está siendo utilizado por las empresas para identificar y seleccionar un nuevo talento para sus plantillas. Y, por otra parte, es un fenómeno que está también trayendo consigo una gran demanda de perfiles tecnológicos. Cualquier universitario, cualquier profesional, tiene claro hoy en día que esta tendencia está significando en la empresa, está siendo relevante en la empresa tanto para generar un perfil competencial atractivo como para desarrollar habilidades y competencias digitales de búsqueda de empleo ajustadas a los nuevos tiempos. Siempre hemos insistido desde el Consejo Social, desde la Conferencia de Consejos Sociales, que la universidad tiene que ser motor del desarrollo económico y social y, por tanto, protagonista decisivo e insustituible de nuestro bienestar social. Y en ese papel, la educación superior debe jugar un papel protagonista en la formación del talento de las personas y, además, debe ser una institución volcada en la empleabilidad de sus egresados. Es evidente, no digo nada que no sepamos, que tenemos un grave problema de empleabilidad de los jóvenes en la sociedad española, pero, además de tenerlo en general, también lo tenemos en el ámbito de las universidades, tanto públicas como privadas, pero es luego en el ámbito de las universidades públicas. Es evidente que un título universitario mejora la empleabilidad, reduce los porcentajes de desempleo, pero también lo es que tenemos unas cifras de desempleo de nuestros egresados universitarios que representan más del doble de la media de la Unión Europea y que tenemos que ser muy proactivos para superar esa situación. El Consejo Social de la Universidad de Coruña, a través de la Voralia y desde nuestra modestia, pero con toda la intensidad y con toda la excelencia de la que somos capaces e intentamos aplicar en cada una de las actividades que desarrollamos, intenta trabajar por ese objetivo de empleabilidad. Esperamos que la Voralia y otros programas similares puedan seguir prestando servicio por muchas décadas más, pues contribuir a la formación y competencias para la inserción laboral de los jóvenes universitarios constituye, sin lugar a dudas, uno de los compromisos sociales más relevantes de la universidad como titular del Servicio Público de Enseñanza Superior. Muchas gracias, reitero, gracias a todos los que asistís hoy presencialmente o bien online a estas jornadas de la Voralia y hago votos porque seamos capaces de seguir haciendo la Voralia muchas décadas más. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos y a todas que estáis hoy aquí y los que nos acompañáis de modo telemático. Viendo este vídeo, pues te das cuenta lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? Como vas recordando cosas que hace unos años pasaron, pero que parece que fue ayer o antes de ayer, sobre todo después de venir de esta situación de la pandemia que a todos nos ha supuesto casi casi una pérdida de la noción del tiempo, porque parece que fue hace muchísimo tiempo y fue hace año y medio, escasamente, cuando iniciamos todo este proceso. Este proceso que nos hizo cambiar nuestra forma de ver la vida, nos hizo cambiar nuestra forma de relacionarnos, pero también nos hizo avanzar en algunos aspectos, como puede ser la digitalización, la utilización de nuevas tecnologías como las que estamos utilizando hoy, nos hizo avanzar en torno a cinco o diez años en la implantación, en la puesta en marcha de esas nuevas tecnologías. Por lo tanto, si antes de la pandemia era necesario la tecnología, eran necesarias las nuevas plataformas, las nuevas formas de relacionarnos, era necesario trabajar sobre el dato, que figura como lema de esta, muy bien, además, utilizado el lema de estas jornadas, creo que en este momento lo que era necesario antes de la pandemia ahora es imprescindible. Por lo tanto, ahora ninguna empresa, ninguna institución puede estar, digamos, de espaldas a los datos, al manejo de sus datos y sobre todo a la toma de decisión basada en datos. Por eso es importantísimo que dispongamos de esas competencias profesionales para que se puedan incorporar a la sociedad, a las empresas y, digamos, a las instituciones en las que estamos trabajando. Nosotros desde la Universidad de La Coruña ya antes de la pandemia habíamos visto que esta era una necesidad y pusimos en marcha un grado que se llama Ciencia y Tecnología del Dato, que precisamente lo que se trata es de formar esos profesionales que van a ser necesarios para que las empresas puedan desarrollar todas estas, digamos, utilización y explotación del dato, que no es tan sencillo como aparentemente parece, porque, bueno, la necesidad de estandarización, de coherencia de los datos, hace que en muchas ocasiones no se puedan aplicar de una forma inmediata. Por lo tanto, ya en este momento está en tercer curso y el año que viene ya saldrán los primeros científicos y tecnólogos del dato para que puedan ser incorporarse a las distintas empresas y al distinto sector. Pero nosotros, como sabe muy bien Antonio, pretendemos que desde la Universidad de La Coruña no solamente las titulaciones tecnológicas, sino que en el resto de las titulaciones, en todas nuestras titulaciones, todo lo que tenga que ver sobre la inserción a la verdad, las competencias necesarias en el mercado, incluso conceptos básicos de emprendimiento pueden ser recibidos por nuestros alumnos, sean de la titulación o sean de la rama que sea. De hecho, nosotros en el programa de másteres de excelencia de la Ciudad de Galicia, que en este momento hay seis másteres en nuestra comunidad con el sello de excelencia de la Universidad de La Coruña, en parte cuatro, bueno, pues en esos cuatro másteres, que son dos de la rama tecnológica, pero son dos de la rama científica, dentro de esos cuatro másteres se ha incorporado un módulo específico de emprendimiento para que todos esos titulados también tengan, digamos, una visión y una orientación hacia el desarrollo profesional y hacia el desarrollo de empresa en sus competencias ya nucleares que le damos en el mercado. Y lo que pretendemos es que esas competencias se extiendan a todos los títulos de la Universidad de La Coruña. Por lo tanto, nosotros estamos muy preocupados por, digamos, facilitar la inserción y facilitar aquellas competencias que permiten que la inserción laboral de nuestros titulados sea más fácil. Y para eso contamos con un maleado fundamental que es el Consello Social. El Consello Social de la Universidad de La Coruña, desde hace diez años, pero ya desde antes, ha tenido actividades muy vinculadas con la inserción laboral, con las competencias profesionales, con que seamos capaces dentro de la Universidad de La Coruña de despertar ese espíritu emprendedor y, sobre todo, sea posible que le demos a nuestros titulados esa formación necesaria para que la inserción en ese mercado sea lo más fácil posible. De hecho, en la Universidad de La Coruña tenemos unos índices, a pesar de que, como decía Antonio, no son equiparables a los que hay en el resto de Europa, sí que tenemos unos índices de inserción laboral de nuestros titulados superior a la media española. Por lo tanto, creo que en ese aspecto tenemos que seguir avanzando, pero no partimos de una mala situación. Y ya para finalizar, simplemente agradecer al Consello Social el esfuerzo que hace cada año organizando estas jornadas. Como decía Antonio, ya diez años ya es un nivel de madurez y, sobre todo, de ser testarudos en empeñarse en sacar adelante un proyecto. Y, por lo tanto, desde aquí agradecer al Consello Social, a su presidente, al staff del Consello Social, está por aquí, a todos los consejeros del Consello Social, este apoyo que nos hacen a la Universidad de La Coruña, precisamente para ser capaces de desarrollar estas competencias profesionales en nuestros egresados. Por lo tanto, esa será la mejor garantía de que su inserción en el mercado laboral sea de una forma fácil, sea de una forma segura y, sobre todo, que cumplan la función que nosotros creemos que debemos desempeñar, que es promover a la sociedad de buenos profesionales para que logren el desarrollo económico y social de nuestra sociedad y de nuestras empresas. Nada más, muchas gracias. Y estoy seguro que todos los alumnos y alumnas que participen aprovecharán las conferencias de los expertos, que son magníficos, que nos acompañan hoy y que consigamos ese objetivo, que es facilitar su inserción en el mundo laboral y facilitar al mismo tiempo la competitividad de nuestro sector empresarial. Muchas gracias y que tengan unas buenas jornadas. Como les decíamos, pues la de Galia marca tendencia, marca tendencia y no iba a ser menos este décimo aniversario. Por ello, vamos a hablar a lo largo de la sesión de hoy y de mañana del dato y su análisis, para ayudarnos desde distintas perspectivas. Por un lado, nuestra trayectoria profesional, en la que muchos de nosotros estamos, incluso no solo estudiantes universitarios, sino aquellos que ya estamos en el ámbito laboral, estamos en un proceso también de necesidad de reskilling y de cambio. Y, por otra parte, más allá del ámbito académico, también desde el punto de vista de recursos humanos, puesto que el dato está siendo cada vez más utilizado por empresas y por el personal de reclutamiento de esas empresas, para identificar el potencial, atraer talento y, además, retenerlo. De forma transversal, a todas las sesiones, veréis que van saliendo y se nombran en diferentes ocasiones el tema de las soft skills, que son tan importantes también para acompañarnos en ese proceso de desarrollo. Por eso, en particular, mañana, en la última parte, hablaremos también del reskilling y access-skilling, teniendo en cuenta las competencias claves en la era del dato. Mónica Villas es ingeniero industrial de CAI, MDA de la Universidad Autónoma de Madrid y ex-executiva de IBM. Su experiencia en preventa técnica le ha permitido estar cerca del cliente, conocer los distintos negocios y poder asesorar así de la mejor tecnología aplicable y mejor ajustada a cada negocio. Además, es docente en distintas escuelas de reconocido prestigio y dirige también el máster de inteligencia artificial en el mundo de technology, como saben, un hub donde se promociona y se impulsa esta formación que tanta falta hace hoy en día ante el talento escaso en el ámbito de la tecnología. Además, es cofundadora del Observatorio de Impacto Social e Inteligencia Artificial y colabora también con la empresa Analiticae, que es una empresa experta en el mundo de los datos. Pero si algo me ha llamado la atención de Mónica, es que ella dice que le gusta buscar formas distintas de hacer las cosas. Y qué mejor este perfil para ayudarnos a transformarnos, a acompañar en ese proceso de transformación, que tanto estudiantes que estéis ahora en el proceso, como gente que ya está en el ámbito de la empresa, necesitamos para seguir reinventándonos. Por ello, Mónica, sería de gran ayuda si nos haces, al ser la primera participante, la primera ponente, el reto de realizar un acercamiento al mundo de la inteligencia artificial y al mundo de los datos, contar también con ciertos ejemplos prácticos llevados al mundo, sobre todo educativo, y, bueno, pues abusando de tenerte aquí, ¿no?, contar con tu visión sobre los retos a los que nos enfrentamos en esta era del dato. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Ana. Bienvenida. Estoy encantada de estar aquí. No es la primera vez que estoy en laboral, lo cual quiere decir que, bueno, pues repite y debe ser que también gustara lo que contamos y, sobre todo, la enhorabuena por esos 10 años y poder acercar el mundo de la empresa al mundo de la universidad, que no puede ser de otra manera. Decía Antonio en sus primeras palabras que, bueno, pues tenemos ese reto de la ampliabilidad. Yo espero que al acabar mi charla os haya generado esa inquietud por los datos, os haya generado el que queráis averiguar más de los datos. Ahora lo tenéis fácil, casi ya hay una carrera de datos que nos contaba el rector, ¿no?, aquí y seguramente en cualquier parte de España ya hay ciencia de datos y nos hemos incorporado como una carrera más, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar quería utilizar el título, ¿no? Pues veis ahí un par de fotos, estamos en la era de los datos, ¿no? Esa es la plaza de San Pedro, lo veis en el 2005 y lo veis en el 2013. Básicamente veis la diferencia, ¿no? En 2005 prácticamente nadie tenía un móvil, nadie generaba esa huella digital y fijaros en qué pocos años, pues es la misma foto y veis todos. Ahora todos queremos contar dónde estamos, qué hacemos, dónde vamos, qué compramos, qué películas vemos. El mundo, estamos en la llamada era de los datos. Cada día generamos más datos o cada dos días que desde la humanidad hasta ahora lo habréis escuchado, cuántos Twitter, cuántos Instagram o en cuántos sitios entramos. Cada uno tenemos más ya de, dicen que uno, uno y medio o dos dispositivos de los que vamos generando esa huella digital. Y al final son datos que analizamos. Es esa era del Big Data de los cuales analizamos muy poquito, como un 5% de esos datos. Y los utilizan, bueno, pues empresas, los utilizan para ofrecernos mejores productos, los utiliza Google para saber cuál es el camino más corto, los utilizan para saber cómo nos movemos, ¿no? Y al final de lo que se trata es la inteligencia artificial o de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Al final todos esos datos, ¿para qué los vamos a utilizar? Porque se pueden utilizar para muchas cosas, no todas buenas, ¿no? Los datos, tenemos que tener cuidado con la privacidad, ese tipo de cosas, pero no vamos a hablar hoy de eso. Vamos a hablar de qué hacemos con todos esos datos para que, de alguna manera, podamos predecir, podamos asesorar, podamos recomendar mejores productos o podamos, digamos, recomendar esas películas que vemos o los mejores tratamientos médicos, ¿no? Si vamos a un vídeo simpático, a lo largo de estos primeros 10 minutos, es un poco, para los que no conozcáis tanto la inteligencia artificial, es para qué o qué es esa inteligencia artificial, ¿no? Pues os pongo un vídeo para que veamos un poco de manera simpática si esto es inteligencia artificial. Bueno, pues digamos que no se están entendiendo, ¿no? El lenguaje natural ahí no está funcionando bien, hemos perdido el contexto, tenemos un turno donde no tiene que estar, parece que ha marcado uno, bueno, pues esto realmente no es inteligencia artificial. Y lo que tratamos es, ahora estamos en un momento en el que los sistemas tienen que funcionar de esa manera, veremos un poquito más adelante lo que sí es inteligencia artificial, pero fijaros que cada día, aunque no trabajéis en inteligencia artificial, cada día estáis usando inteligencia artificial. Desde que os levantáis, si tenéis un Alexa o tenéis un Google o cualquiera de estos dispositivos que en casa me encenden la música, me pueden encender la calefacción, que responden al lenguaje natural, que entienden el lenguaje natural y automáticamente de alguna manera esas tareas. O incluso pueden llegar a predecir, bueno, pues hace más calor, quieres que ponga el aire acondicionado o ese tipo de cosas. O si no, seguramente tenéis un Rumba o alguno de estos aparatos que aprende cuáles son las zonas que hay que limpiar más de la casa o las zonas en las que tiene que ir moviéndose, ¿no?, por un mapa. O si no, también tenéis un móvil con un Siri o con cualquiera de las plataformas en Android a los que habláis, les dais instrucciones o trabajáis en un chat. Es decir, la inteligencia artificial o el análisis de los datos, digamos, esa está en nuestro día a día y seamos periodistas, seamos abogados, seamos médicos, tenemos que integrarla en nuestro día a día y dejar que nos ayude. Igual que antes, pues desde que se inventó la locomotora, ya no se nos ocurra nadie ir en coche de caballos, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado lo que tenemos que hacer es integrarlo, ver en qué nos puede ayudar en nuestro día a día. Si pasamos a definir qué es inteligencia artificial, bueno, o sea, es quizá la parte más complicada, ¿no?, pero no la artificial, sino definir qué es inteligencia. ¿Qué es inteligencia realmente? Los humanos, ¿a qué se refiere? Ha habido muchas discusiones y sigue habiendo muchas discusiones. Básicamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, es esa capacidad que tenemos de simular el comportamiento humano y cuando hablamos del comportamiento humano, pues hablamos de esa interacción que tenemos que hacer entre nosotros, estamos hablando, con lo cual el lenguaje natural es clave, estamos interaccionando con el discurso, tenemos la visión, tenemos los sentidos, ¿no? Tenemos esa visión que en las máquinas o en la inteligencia artificial lo traducimos a ese reconocimiento visual, ¿no? Hemos visto muchas veces cómo vamos reconociendo objetos o aplicaciones que reconocen objetos. Y luego también esas recomendaciones, ¿no?, o ese basarnos en datos en esa experiencia. Pero, como veis ahí, al final se trata de una colaboración humano-máquina. Es decir, ¿qué hace mucho mejor la máquina? Pues leer muchos más datos, leer muchos más rápidos, hacer cálculos estadísticos, porque nosotros, cuando empezamos a tener una serie de variables, al final perdemos un poco, ya no sabemos calcular, ya no sabemos hacer esas predicciones o buscar patrones. Las máquinas son muy buenas en buscar esos patrones, las máquinas son capaces de, en base a unos datos, encontrar una serie de patrones que nosotros tardaríamos mucho tiempo, porque es verdad que nuestro cerebro, cuando somos pequeños, un niño tiene que ver cuatro o cinco fotos para reconocer un gato ya para siempre, para reconocer un perro, en todas las situaciones, en todas las distintas fotos, con sombra, con luz, sin... ¿Y cuántas tiene que ver una máquina en inteligencia artificial? Pues millones de ellas. Pero eso lo hace muy rápido, con lo cual es, digamos, el balancear qué hacemos desde nuestro punto de vista y cómo complementamos. Por eso decía que la inteligencia artificial no es solo de los tecnólogos, no solo de los que trabajan con los algoritmos, sino que está en nuestro día a día y es el presente, no es el futuro, es aprender a cómo las profesiones se van a realizar en el futuro. Un periodista redactará o le redactará una máquina y él corregirá. Un abogado lo mismo, buscará esos distintos textos ya. Las profesiones no serán lo mismo en la era de los datos. Si veis un poco en inteligencia artificial, tiene dos categorías fundamentales. Hay muchas cosas que se consideran inteligencia artificial, que ahora veremos. Pero básicamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, la mayoría de las veces estamos hablando de aprendizaje automático. De todo lo que llamamos machine learning, de todo eso que aprende de los datos. Y dentro de la parte de machine learning tenemos deep learning, que son aquellas redes, digamos que es ese aprendizaje automático, que lo que emula es el cerebro. Un poco lo que os contaba antes. Todo ese reconocimiento visual que veis, que cada vez es más preciso, que cae a más distinguir, ese reconocimiento de fotos, o incluso el reconocimiento del lenguaje, está muy orientado hacia el deep learning. Pero no es lo único que es inteligencia artificial. Y esto, por que sepáis, la robótica o parte de la robótica se considera inteligencia artificial. Hay un link, los sistemas expertos, los sistemas que están muy especializados en determinadas funciones y que empezaron en los años 90. Seguramente os acordaréis de cuando una máquina de IBM, Deep Blue, ganó al mejor jugador de ajedrez. Pues ese tipo de sistemas expertos también con inteligencia artificial. Y ahí es un poco, pues, machine learning, supervisado, no supervisado. Veis un poco cómo, de alguna manera, las máquinas aprenden con ayuda, sin ayuda, cogiendo los juegos de datos y aprendiendo sobre ellos. Si pasamos al por qué ahora, porque la inteligencia artificial no es de hoy. Es de los años 50, el famoso test de Turing, en el que se trataba de averiguar si estábamos hablando con una máquina. En un diálogo en el que no se veían si lo que había detrás era una máquina o era una persona. Ahora muchos dicen que hemos operado ya el test de Turing. Ahora veréis un vídeo del final en el que no sabes si te está hablando una máquina o una persona. A partir de ahí, Marvin Minsky ya fue cuando en el 52, en el año 52, empezó la inteligencia artificial. Todos los algoritmos desde entonces están disponibles. Pero por qué ahora, en el 2011, en el 2010, que es cuando ha sido el boom de la inteligencia artificial. Fijaros la cantidad de años que han pasado. Bueno, pues tenemos más datos que nunca. Lo veíamos al principio. Tenemos los algoritmos disponibles. Ya no tengo que ser matemático. Tengo que ser, puedo utilizarlos. Evidentemente, tengo que entender lo que están haciendo. O puedo yo crearme mis propios algoritmos. Pero es lo que os decía. Podéis utilizar algoritmos para que trabajen para vosotros. Para que usen esos datos y os ayuden a automatizar vuestro día a día. Y que no perdáis tiempo en esas tareas que se pueden automatizar. Y creéis, de alguna manera, creéis valor con otras. ¿Y cuál ha sido el otro disruptor, el otro facilitador para la inteligencia artificial? ¿Cómo ha mejorado la capacidad de procesamiento? ¿Cómo ha mejorado, de alguna manera, las CPUs? ¿Y cómo, gracias al cloud, podemos tener ese pago por uso? Es decir, en un momento en que en un algoritmo de inteligencia artificial tiene que entrenarse, tiene que entrenar con los datos, lleva tiempo. Y lleva también, por supuesto, consumo de CPU en un momento determinado. Lo que hacemos es pasar a hacerlo en cloud y pagar solo por uso. Entonces, este es el momento en el que estamos. Y este es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer y que sí sería inteligencia artificial para poneros en contraste con el primero que me hiciste. Sí, Google. Pick a table for two at El Capotero on Tuesday at 7. All right. Just in case that's not available, can I try between 7 p.m. and 8 p.m.? Sure. All right. I'll call to the local de UNA in Fonderville, and I update you in the next 15 minutes. Is that okay? Perfect. Thanks. Thank you. And can I get their name? First name is Anna. Okay. We'll see you on a Tuesday. Thank you. Okay. Awesome. Thanks a lot. Anna for two. Like this one. Well, dentro de que es un anuncio de marketing de Google, esto es posible con las tecnologías del lenguaje, para el español nos queda un poco más de entrenamiento para mejorar ese lenguaje, pero esto es posible. ¿A cuántos nos gustaría tener un asistente de este tipo, no? Pues no tienes que llamar al restaurante, tienes que automatizarte otras tareas. Entonces, quedaros un poco porque está viendo el contexto. Pero fijaros que le dice, how quick is the party? No le está preguntando por una fiesta. Lo que le está diciendo, como está en un contexto de un restaurante, lo que le está preguntando es para cuántos, pero no está especificando para cuántos. Es decir, la inteligencia artificial, como decíamos, pues lo que hace es ver el contexto, aprender de esos datos y lo que hace es responder. Entonces, si pasamos en esta breve introducción de inteligencia artificial, fijaros, pasamos a para qué se está utilizando o para qué se ha utilizado la inteligencia artificial para llegar al punto de learning analysis, para ver cómo podemos utilizarlo. Bueno, pues se está utilizando en los periódicos o en los vídeos, aquellos partidos de tenis o aquellos en los que vemos a nadar, levantar el brazo, el ver por determinados gestos, el ser capaz de generar una serie de titulares, viendo una serie de imágenes, lo que os decía en el reconocimiento visual. La parte de compliance, en el que tú vas viendo cómo vas comparando textos en un regulatorio y vas viendo, digamos, si cumples determinadas cosas que hasta ahora probablemente se hacían de manera manual, es una ayuda más a ese tipo de trabajo. La parte industrial, cuando estás haciendo la revisión de averías, pues puedes tener fotos que revises o puedes tener determinados patrones que tú sabes que tienes en los datos y conseguir incluso hasta predecir en un momento determinado. O cómo utilizamos los drones en compañías eléctricas para acceder a esos sitios a los que no llego, tomar fotos y de ahí ver un poco cuáles son las partes que están estropeadas. O en la parte de IoT, en la que en Internet de las Cosas, pues al final tenemos sensores, imaginaros en la agricultura, el saber, ya hay muchos productores de vino que lo que hacen es tener una serie de sensores para saber cómo va a prevenir, cómo va a venir el tiempo, cuánto tienen que regar, cuánto tienen que recoger, etc. Bueno, pues tenso esos datos o seguramente lo habréis escuchado, inteligencia artificial en la salud, ¿no? Cómo es capaz de reconocer determinadas fotografías incluso con mayor precisión que un médico, pero evidentemente, o un tumor o alguna otra enfermedad, pero evidentemente siempre tiene que estar el médico porque al final no nos olvidemos que la inteligencia artificial tiene una fuerte base estadística de probabilidad y lo que está haciendo es predecir de alguna manera que esto puede ser un tumor, pero al final el que tiene que estar ahí es el médico. Por eso os decía que vamos a juntar el humano con la inteligencia artificial y dejar que haga esas tareas que sean más automáticas y aprovechar todos esos datos que tenemos. Si pasamos a ver aplicaciones ya más orientadas a cómo nos puede ayudar a aprender, una de las primeras, este fue utilizando la tecnología de IBM, se llamaba Jill Watson, fue curioso hace cinco años más o menos, probablemente pasaría el test de Turing en ese sentido porque pues a una profesora de inteligencia artificial se le ocurrió, tenía muchas preguntas de muchos alumnos, no le daba tiempo a corregir, a contestarlas y lo que hizo fue poner un chatbot, pero los alumnos no se dieron cuenta, un chatbot para contestarla, los alumnos no se dieron cuenta hasta final de año que no había una profesora por detrás, sino que de alguna manera lo que hacía era automatizar esas preguntas. Bueno, pues esta es una de las maneras en las que aprendiendo podemos dedicarnos a que la máquina conteste el 80% de las preguntas y nosotros dedicarnos a otras tareas a enseñar a los alumnos, como docentes. O, por ejemplo, cuando se utiliza la inteligencia artificial, también en este caso es un ejemplo de IBM, es una startup que trabaja para el prevenir el acoso escolar, ¿no? Es un robot, le han dado forma de niño, claro, para que interactúe con el niño, luego hacen una serie de preguntas que han sido revisadas por psicólogos y en base al lenguaje natural, en base a todas esas respuestas, lo que hace es predecir si cualquiera de esos niños que interactúa con el robot, pues puede tener acoso. O, ¿en qué otras cosas nos ayuda la inteligencia artificial? Lo que os decía, muchas veces, veis que ahí dice, y las mentes artificiales dijeron Hello World. Pues hace relativamente poco, salieron varios artículos, lo que os decía, podemos resumir textos, pueden escribir textos en base a otros, pero además ya están viendo que determinados lenguajes de programación, al final el lenguaje de programación es texto, ¿no? Es lenguaje que tú puedes reproducir. Los programadores o la creatividad de ese programador, o cómo se resuelve el problema, es lo realmente complicado. Pero una vez que tiene resuelto el problema, el mantenimiento de todo ese código es lo que menos suele gustar a esos desarrolladores, ¿no? Al final lo que tú quieres es resolver el problema, haces el código, pero luego el mantenerlo es más complicado. Entonces ahí nos puede ayudar la inteligencia artificial mirando, ¿no? Es el cómo mejorar. Si pasamos a la parte de educación y Cristóbal y José Luis hablarán y hablarán más en detalle de ello. Digamos, aquí una frase de la directora general de la UNESCO, ¿no? En la que dice que vamos a utilizar la inteligencia artificial para mejorar la educación, o vamos, quizá, utilizamos los datos para muchas cosas, ¿por qué no también para eso, no? No hay que esperar al 2019. El tema del Learning Analytics viene ya de hace muchos años. Al final, digamos, es lo que se llamaba Data Mining o minería de datos, buscar esos datos que son claves para la inteligencia artificial y lo que se hace es empezar a darle un foco, ¿no? Se publica este informe de la UNESCO que lo que trata es, bueno, pues da tres ideas claves acerca de cómo utilizar la inteligencia artificial. Bueno, pues lo que me permite es, primero, tengo que formar a esos profesores que no están formados en inteligencia artificial o que no entienden cómo utilizar la inteligencia artificial para, como os decía, para ser más eficientes corrigiendo, respondiendo a sus alumnos, utilizando ejercicios en clase y demás. O el asegurar la inclusión, porque fijaros que España, si vemos el AI Index, que es el índice global, o cómo estamos, estamos más o menos en la mitad, en el puesto en la mitad. ¿Y por qué? Porque estamos en ese puesto y no estamos más arriba, porque fijaros tenemos más infraestructura que nunca, estamos en el primer y segundo puesto, tenemos mucha fibra en España, tenemos también las administraciones más digitalizadas comparadas con Europa, aunque a nosotros nos parezca que no, pero caemos en talento, caemos en talento digital. Entonces, una de las partes que es necesario, de alguna manera, utilizar la inteligencia artificial es, tengo que conocer las tecnologías para utilizarla. Pues ahí hace mucho enfoque el informe de la UNESCO. Y, sobre todo, fomentar esa investigación. Muchas veces hay más investigación en cómo utilizar la inteligencia artificial en marketing o cómo utilizar esos datos en otras áreas que en la propia educación. Entonces, si vemos un poco qué es learning analítico, cuáles son los grandes bloques en learning analysis, pues os imagináis que al final yo tengo unos datos, al final lo que quiero es utilizar esos datos para mejorar ese aprendizaje. Tengo unos datos en los que analizo esos datos y hago algo con esos datos, ya sea recomendarles unas mejores áreas en base a lo que el alumno ha aprendido o recomendarles distintas cosas que a otros. Al final, en una clase de 50 o 60 personas, o incluso 100, cuando estamos en la universidad, no todos aprendemos a la misma velocidad, no todos aprendemos de la misma manera. Es importante cuando estoy aprendiendo y me estoy alurriendo. Al final, cuando aprendo, cuando más aprendo, lo que dicen los psicólogos, es cuando estoy disfrutando de lo que hago. No, pues utilicemos esos datos para ello. Fijaros que lo que decía el informe es que tenemos que investigar alrededor de learning analytics. Ahí veis una curva que desde 2011, todas las investigaciones que está habiendo en esa área y han crecido, como veis ahí, hasta el 2019 bastante. Y hay mucha inversión, sobre todo, en learning analytics en las áreas. Veis la primera que sale es computación y la siguiente en la parte social. Pues fijaros, en la parte computación, si programamos y aprender matemáticas, pues será mucho más sencillo. Yo aún me acuerdo cómo aprendía matemáticas o cómo aprendíamos con estos cuadernos rubios. Ya calculáis un poquito mi edad, pero cómo aprendías y cómo aprenden ahora matemáticas. Pues con esos juegos en los tablets en el que realmente no se están dando cuenta, vienen dos velitas y le dices al niño suma, ¿no? Suma para conseguir pasar de nivel. Y entonces, digamos que al final jugando aprendemos, ¿no? Si pasamos, aquí veis las piezas de learning analytics, siempre tienes el sistema de información, lo que se llama SIS, de los datos, y luego tienes el LMS, que es el sistema de aprendizaje. Y contaros un poco, porque eso os lo van a decir ellos, que lo que puede ser es analizar los datos y luego recomendarte cosas. O sea, se puede quedar en un descriptivo o puede ser un prescriptivo. Aquí la idea es un ciclo, lo que veis son distintos pasos en los que van pasando los datos de un punto a otro, ahí los veis en orden, y esos datos que voy analizando, lo que va viendo es un motor que me va recomendando determinadas acciones. Esto es un ejemplo para que vierais lo que pasa por dentro cuando estamos en un sistema de learning analytics. Y pasar un poco a cuáles son esos beneficios. Pues quiero mejorar, como os decía, la motivación, quiero mejorar el contenido, porque muchas veces hacemos un contenido que creemos que es bueno y realmente los alumnos se aburren o la persona que lo está haciendo. Eso es fácil de ver cuando tengo tantos datos sobre el contenido o predecir el éxito. Yo sé cuántos alumnos van a terminar o cuántos alumnos no van a terminar, ¿no? Y adecuar esos costes. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, pues en esta, lo que os decía, pues una de las tareas más tediosas muchas veces de los profesores y que les impide dedicarse a otras cosas, ¿no? Es el evaluar las tareas. Pues hay tareas que hay un tanto por ciento que me puede dar esa evaluación y que luego el profesor simplemente mire, ¿no? Esa evaluación. Pues hay herramientas, es una empresa que se dedica a evaluar, ¿no? Luego, esta, para que veáis un poco un vídeo sobre cómo aprendo matemáticas, ¿no? Lo profesor. Welcome to Crystal Math, the world's leading math learning program used by thousands of students. First, have your child complete the skills assessment. An academic advisor will then reveal the assessment and start to evaluate your child's strengths and weaknesses. They will call you to discuss the results and after understanding your learning goals, they will match your child to a coach. Based on the coaches' discussions with you, they will create a personalized learning plan and your child will begin to complete worksheets. Bueno, como veis, para que no pongamos todo el vídeo, que me dicen que llevamos un poquito de tiempo, básicamente lo que veis es para cada alumno se le va a dar un reto diferente dentro de un nivel y veis en la herramienta. O, por ejemplo, aquí, que es lo que ve una profesora cuando, esto es de Khan Academy, es otro ejemplo, lo que ve una profesora sobre el assessment de los alumnos, ¿no? Lo mismo. O aquí, cuáles son las habilidades en las que tengo que incidir más en mi clase. Esto lo han aprendido bien, pero esto no. Veis otra vez que los datos y esa parte del aprendizaje son una ayuda para, digamos, para la profesora. Y bueno, ya para terminar, esto es un informe de SNOLA, que es una asociación española sobre learning analytics, donde se juntan muchos investigadores, en el que habla de los retos. Bueno, pues tengo que mejorar la adopción de los usuarios, tengo que mejorar la ética de la privacidad. Cuidado que eso también son datos de cómo yo aprendo y dónde se quedan y a dónde van, ¿no? Y aplicar sobre todo la interoperabilidad de los datos, porque al final los datos son los que van a alimentar estos sistemas y si tengo malos datos, tendré malas respuestas. Y bueno, poco más. Dejaros con una frase de Alan Turing, que ya os decía que era el inventor en el que decía, se le asigna el inventor de la inteligencia artificial. Podemos ver poco del futuro, pero suficiente para saber que queda mucho por hacer. Muchas gracias. Pues damos paso ahora a la ponencia de Cristóbal Romero. Es profesor catedrático del área en ciencias de la computación e inteligencia artificial de la Universidad de Córdoba. Ha publicado más de 50 artículos en revistas con índice de impacto del Journal Citation Report y más de 80 comunicaciones en congresos de ámbito internacional. Ha editado además dos libros, también con expansión internacional en el ámbito de minería de datos educativos. Además, es actual ganador del premio 2020 de Rancumab, que otorga anualmente la sociedad EDM. Ha sido miembro senior del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y entre otras sociedades internacionales, pues además es miembro y fundador de la sociedad EDM. La ponencia de Cristóbal ya nos acerca más después de esta introducción al tema de ciencia de datos educativos o analítica del aprendizaje. Igualmente, Cristóbal, nos sería de gran ayuda si nos haces comprender además las características del dato, de esa huella que ha comentado Mónica, que ya vamos dejando en todo lo que hacemos y que tiene que ser utilizada para ayudarnos las características del dato. Y sobre todo también, pues desde tu experiencia y trayectoria, pues hacernos entender un poco la visión sobre esas nuevas tecnologías de enseñanza online, siempre apoyadas por la inteligencia artificial y la computación cognitiva. Bueno, yo, muy buenas tardes. Bueno, quería dar primero la enhorabuena a los organizadores de este evento de la Uralia, ya son 10 años, la Uralia 2021. Y también quería dar las gracias por invitarme y poder permitir venir a esta bonita ciudad y poder volver a ver el gran símbolo que tenéis del Faro, el Faro Brigantium, o Torre Breogán, que iluminaba ya en época la actual Torre de Hércules, por los que no lo conozcan. Y que ya desde época romana iluminaba los barcos ante la oscuridad y que esperamos que hoy nos ayude a iluminarnos, no en esta época de datos, en la data mining o en ciencia de datos, no, que nos ayude a iluminar y encontrar el conocimiento de los datos en esta laboralia. En presentación, lo que vamos a ver es la diferencia entre lo que es la ciencia de datos, bueno, introducirla, o analítica de aprendizaje, que al final van a ser el mismo concepto, por eso he querido poner los dos conceptos, que son dos conceptos, digamos, como de moda, ¿no? La he dividido en estos apartados, ¿no? Veremos una pequeña introducción, definiremos unos pequeños casos de ejemplos y directamente ya las conclusiones. Bueno, pues, como ya se ha introducido, vivimos en una época de datos, ¿no? Vivimos en la época de captura de datos. Y, como no, la educación va un poquito en retroceso. Es que la inversión económica se ha recibido, es que la inversión económica siempre va no solo en la inversión económica. Realmente es una pena, pero no se invierte en educación. España, pues, uno de los países que menos invierte en educación, es investigación en educación. Pero se disponen muchos datos, ¿vale? Y los sistemas educativos, pues, producen gran cantidad de datos, sobre todo desde hace una época que se produjo lo que se denominaría la web, ¿no? La educación basada en web, e-learning y, sobre todo, la hemos sufrido y usado durante la teleformación. Entonces, ha puesto un poquito más de hincapié en algo que ya se está haciendo. Y ahora, pues, hay mucho interés, ahora un gran interés en los datos. Pero todos estos datos que ya existían, todos estos datos ya se estaban utilizando. Desde siempre, un profesor utiliza los datos de su alumno en un proceso de mejora del propio profesor. O sea, un profesor en clase tradicional, pues, si lleva muchos años dando matemáticas, pues, él mismo ya tiene la experiencia para mejorar, adaptar sus contenidos. Incluso el nivel de los alumnos que le llegan en las distintas etapas, EGBS o estas transformaciones que ha habido, que el nivel que le llegan los alumnos es muy distinto. Entonces, el mismo profesor, se supone que es un buen profesor, adaptar sus contenidos a su... Por esto, las máquinas nos pueden ayudar mucho más. ¿Por qué? Porque podemos ver muchos datos. Tradicionalmente, se usan los datos de encuesta, los datos de evaluación. Pero podemos monitorizar completamente a los alumnos. Y cuando digo completamente, sí, completamente. Con problemas de seguridad y privacidad, por supuesto, ya lo hablaremos. Pero lo que queremos ver, y eso he puesto la imagen esta, es que actualmente la explotación de los datos que disponemos es mínima. Estamos explotando la punta del iceberg en educación de el gran cacho o la gran cantidad de datos, realmente big data, que podríamos utilizar y de los que podríamos resolver problemas educacionales de toda Indra. Podemos amoternos en minar estos datos. Pongo esta cita que me gustó mucho la primera vez que la vi, que en realidad lo que nos dice que lo único que creemos es en Dios. Si no tengo datos, tengo fe, pues creo en Dios. Todos los demás deben aportar datos. O sea, no me quiero nada que nos venga con datos por delante, ¿no? Entonces, es una de las cosas de que hay una época de datos. Bueno, lo primero, vamos a situarnos de verdad. Hay tantos términos que nos perdemos. Todo el mundo, la primera pregunta que me hace es, Cristóbal, pero esto ahora, esta palabra nueva, y ahora yo mismo le he puesto dos palabras nuevas. Educational Data Science, ciencias de datos educacionales. Pero, ¿esta conferencia no era de analítica de datos? ¿La EMI Analytics? Y digo, sí, es que es lo mismo. Pero entonces, y todos los términos anteriores, son los mismos perros con distintos trajes y distintos collar. Es decir, que lo que antiguamente denominábamos simple estadística, con el tiempo han ido evolucionando, han ido apareciendo algoritmos más avanzados. Y, mira, la gente de la inteligencia y la inteligencia, los de una manera de un algoritmo un poquito más avanzado, ¿no? De árboles de decisión, de descubrimiento de reglas, que eso empezaron a crecer, 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 y apareció el data mining, porque aparecieron las reglas de asociación, y empezó a crecer la inteligencia y la presión de un área nueva, que era el data mining. Pero la base era estadística. Años después se puso de moda otra palabra, los americanos son muy dados a nuevas palabras, a knowledge discovering data, KDB. Se puso de moda, y todo el mundo en una época KDB. Eso no vendía mucho para las empresas, la empresa vendía más Business Analytics, y se puso de moda Business Analytics. Que evolucionó, hay que estar perdiendo, esto es en moda. Pues al otro lado, Data Science, y ahora ya tenemos el Data Science, el Data Analytics, y lo último, el entrada, el Big Data. Ahora todo tiene que ser Big Data. Y además, ya no es Data Science, ahora tiene que ser Big Data. Al final, todos estos, todos, y los que vengan, que vendrán nuevas palabras, todos persiguen el mismo objetivo. Tenemos datos, y lo que queremos es encontrar, obtener patrones o información útil dentro de esos datos, para resolver el problema que tú quieras. Pero todos persiguen el mismo objetivo. Bueno, si nos centramos en sistemas educativos, lo primero que tenemos que ver, ¿vale? ¿De dónde viene la fuente de datos? ¿Vale? ¿De dónde tengo para ver qué puedo hacer con ello? Bueno, pues en principio podemos dividir dos grandes bloques. Por un lado, la enseñanza tradicional, la presencial, y por otro lado, la que actualmente está más de moda, que sería la online. En la presencial, pues evidentemente, el profesor presencial tiene datos. Lo que pasa es que normalmente lo usa en papel. El profesor tiene lista de clases, los exámenes, evaluar las prácticas. Normalmente, un profesor tradicional lo hace todo a mano, o en todo caso, ya iba pasando a hojas Excel. ¿Vale? Y también tiene datos administrativos, claro. Las escuelas, los colegios, las universidades, todos tienen datos administrativos, que cada vez más están informatizados. Todos estos datos de la presencial ya están informatizados. Incluso tenemos datos anteriores de colegios, de institutos, de selectividad, tenemos muchos datos en la presencial, aunque parezca que no. Si esto le añadimos ahora ya, la online, que se está empezando a hibridizar, a hibridar, porque como veis en el gráfico, si por un lado en un círculo tenemos la enseñanza tradicional, el traditional first-to-first learning, en el otro lado tenemos el computer, el base learning, entre medias, tendríamos puro, puro, lo que sería el e-learning, online, web-based learning, internet-based learning, y si lo descarguemos, estaríamos en, digamos, la enseñanza, voy a decir del futuro, venga, el base learning, enseñanza hibrida, donde va a haber parte presencial y parte online. ¿Vale? Parece que está teniendo la enseñanza esa modalidad, ¿vale? Hibrida, entre que hay una parte que el alumno estudia en casa y otra parte que es la presencia. La parte presencial es muy importante para los humanos. Somos humanos, necesitamos contacto, estamos vernos, necesitamos caras. Somos humanos, no somos máquinas. Se es verdad que las nuevas generaciones están peligrosamente aceptando a las máquinas a las nuevas generaciones. Cuidadín. Nosotros todavía somos generaciones que no hemos criado con la tecnología, pero las nuevas generaciones, cuidadín, que aceptan demasiado bien a las máquinas. Estoy hablando ya del reemplazo total del profesor humano por el profesor robot. Cuidadín. Pero deberíamos la humanización. Yo estoy llevando aquí una alerta. Bueno, si nos pasamos al online, pero, que hay muchos centros de alto, cuando hablo de alto nivel, me refiero a enseñanzas de alto nivel, universidad, estudios de posgrado, están los online, pero los MOOC, que están ahora muy de moda, ¿no? Los cursos online masivos. Pero ya casi todas las universidades, institutos y colegios utilizan ya también sistemas de learning management system. Sistemas de learning tipo Moodle, Ilias, Carlordine, Canvas, donde el profesor ya todo el contenido lo sube a esa plataforma y el alumno debe de casa y hasta los propios colegios ya ve los vídeos, descarga. Pues todo eso genera información. Generamos quién entra, qué hora entra, qué página descarga, qué novenica tiene, qué resultados. Tenemos información de toda la interacción virtual del alumno, aparte de la presencial. Y en el futuro tendremos también la personal, porque tenemos la época guardable, donde todavía llevamos el móvil, llevamos un reloj a Smartwatch, todavía llevamos no sé qué, las censeras, ya los alumnos míos se ponen parches con pavir las puertas. Bueno, el futuro, las cámaras nos están controlando en todos sitios, no están grabando. Entonces, cada vez más tenemos datos que llegan a realmente lo que sería el Big Data. Bueno, ¿es esto una necesidad de verdad de este área? Sí. O sea, ¿por qué existen Big Data o Data Man en medicina, Big Data en biología, Big Data en astronomía, Big Data en educación? No, bueno, ¿sólamino en técnicas? ¿Por qué en educación es distinto? Porque los datos y los problemas son distintos. Por un lado, las características de los datos son específicos y por otro lado, los problemas son muy concretos. Después, trabajamos con algo que la máquina no es que nos llegue a superar. Sería la tarea, no te fijas, que podría ser la en Turín, que es una máquina que enseña a otra. Cuida bien, no es señalar el comportamiento humano. Lo más grande que tenemos los humanos es enseñar. ¿Vale? A nuestro niño les enseñamos. Lo más, sí es lo que podemos hacer. Entonces, que una máquina llegue a eso, no es difícil, lo veo. Que una máquina pueda llegar a idolar un mal profesor, sí. Es más, si eres profesor humano, es pérgalo, hay veces que es lo malo. Dices que esto es una máquina que lo hace mejor. Y desplázalo, vete, deje ese profesor, bújate otro trabajo. Pero eso sí, cuando estamos ante un gran profesor, estamos ante un espectáculo de la naturaleza. O sea, eso es una máxima expresión del arte, en realidad, el profesorado. Porque transmite enseñanza. Eso es lo máximo que tiene el hombre. Entonces, dado eso, vamos a ver las características específicas que tienen todos estos datos educativos. Bueno, pues tenemos, primero, la información viene de multitud de fuentes diferentes. Súper importante esto. Está, de nada ahora, y ya tengo otra palabra, de nada en informática, data fusión. Fusión de datos. Tienen muchos datos, pero vienen de fuentes diferentes, vienen de sitios diferentes. Hay que unirlos, hay que fusionarlos. Demasiados datos que vienen por el mismo canal. El canal puede ser visual, auditivo, escrito en papel, en Excel, por vídeo, lo que digo, lo que hablo, lo que... Son ideótipas fuentes. Hay que unirlas todas, integrarlas para el mismo valor, ver con el anterior y predecir qué va a pasar. ¿Vale? Y eso, realmente, de un solo alumno, pensar que ya no es Big Data de un solo alumno. La información que podríamos utilizar de un único alumno. Imaginaros de cientos o miles. No estaríamos hablando de los Big Data, estaríamos hablando de los Big, el Cuidado Data. ¿Vale? Siguiente. Esa es una cantidad de información incompleta en educación que a lo mejor hay que tirar. No es ruedo. Información incompleta en educación no es ruedo. Significa, en otras áreas, cuando hay información incompleta, o se sustentúa, se reduce o se negra. Aquí, cuidadín, cuando la roba, muchas veces no ha sacado la balsana, no ha sacado las tareas. Hay que dejarla como que no lo ha hecho. No sabemos por qué, pero no lo ha hecho. No está completa. No se conoció. También es valiosa en el sentido de que hay que dejarla y tratarla. Luego, es necesario seleccionar y filtrar mucho las variables para resolver el problema a utilizar. ¿Por qué? Porque la motel no es tan variable. Todo hay que tener el problema que quiera resolver. Para resolver el fracaso escolar, solo necesita un determinado tipo de variables. No necesita recoger multitud de sensores. No necesita recoger, a lo mejor, el curso del alumno para que hagas transensores de un tipo de variables que no te predice el rendimiento o el abandono del alumno. Entonces, hay que buscar de toda la infinita multitud de fuentes y de variables cuáles resuelven tu problema. Identificar tu variable, seleccionarla. Porque si a vos, o no, igual que sea tu algoritmo, nada en contra. Si no estoy muy enfocado, lo siento, estará llenado y no irá bien. Y, pendiente, otra cosa muy importante y muy dependiente, es a qué nivel de granulación o a qué nivel vas a trabajar. Es decir, aquí tenemos una imagen donde se ve que en la educación tú puedes bajar a un granulación de datos, es decir, evento o evento, que es aquí lo que en informática denominamos locks o eventos. Todas las máquinas, todos los servidores, todas las aplicaciones que tienen un lock o histórico de eventos. De aquí ahora, ¿qué has hecho y qué has pulsado? Y aquí otro evento. Ese es bajo aurel. ¿No? Ni medio de registro por cada minuto de trabajo. ¡Guau! Eso es bestial. Pero podemos ir agrupando en las actividades que en la educación están en más sentido. Aquí estaba escribiendo, aquí estaba leyendo, aquí estaba estando con eventos, aquí estaba en un fuera. Por eventos, sesiones también, como sesiones, ha entrado una vez, ha entrado dos veces. Claro, lo puedo agrupar por estudiantes, claro, estudiantes he hecho esto, este estudiante ha hecho lo otro. Por clases, por cursos, por grupo de alumnos, luego por institutos, por universidades, por país. ¿Entendemos? O sea, puedes trabajar al nivel que te da la gana, incluso del propio alumno, con este tipo de datos. ¿Entendemos? Entonces, claro, da mucho, de pocos datos, de ocho datos, y ahora el que quieres trabajar. Y cada uno, pues, servirá para resolver determinado tipo de problema que quieras resolver. Bueno, vamos ahora ya a definir de verdad, ya que no introducí al problema. ¿Qué es? Bueno, la verdad es que es de verdad estas dos palabras. Bueno, pues, evidentemente vuelven a existir muchas palabras y muchas modas. La primera, la que me mando a nuestro, será la histórica. Modanía de datos en educación. Education, data mining. Que por reducción a la lógica, traducción literal, es aplicar algoritmos tradicionales de minería de datos a datos educativos. Vale. Vale, pues, vamos un poquito más rápido. Todas las dudas definen prácticamente el número uno. Lo único que es, analítica de aprendizaje da más bono a los datos de la aplicación que al algoritmo. La analítica académica se enfoca a las instituciones y la analítica de las enseñanzas al profesor. Depende de si vamos a analizar a la ley, al profesor o la institución. Bien, el término formal sería esta, de Extracción de Conocimiento del Sistema Educativo, o Educational Data Science, que es el que me gusta más. Sería el término más formal, digámoslo así. O el término que engloba todo. Vale, el término que a mí me gusta, que engloba todo esto. Me diría, ciencia de datos educacionales. Este término englobaría a todos, todos los demás. Para mí sería el más global, el más correcto, como decirlo. La relación, si bien nos comparamos EDM, Educational Data Science, y Learning Analytics, el Learning Analytics es una palabra que ha entrado más de moda. Gusto más. Entonces, la revolución histórica, aunque empezó antes el EDM, como puede ver en verdad, el Learning Analytics ha tenido mucho más, ¿lo veis? Ha tenido un punto en el Learning Analytics de los últimos años, pero vamos, bajo los principales eventos, ¿vale? Ha tenido un incremento en el número de papers publicados. Este es el ciclo, el ciclo de ciencia de datos, que lo único que muestro aquí es que los alumnos, los profesores, están en tono de detectivos, generan datos. Estos datos los metemos en el proceso técnico de minería de datos y los interpretamos y sacamos una serie de objetivos con los cuales mejoramos. Es un ciclo, lo que vemos es que la máquina hace el ciclo que os comentaba del profesor. Hace un ciclo iterativo de mejora. La máquina también es capaz de, como un buen profesor, de descubrir conocimiento, aplicar las mejoras y volver a hacerlo. Entonces, mientras más datos tenga y más ciclos pasen, y más años vaya recogiendo datos, más mejora el curso que está intentando mejorar, como un profesor humano haría. Las técnicas o niveles, pues podemos dividirlas en descriptivas, simplemente serían técnicas visuales, describen qué ha pasado, sería pasado, diagnostiquiva, por qué ha pasado, y luego las dos que tienen más boom actualmente. El predictivo, qué va a pasar, y el prescriptivo, cómo puedo o qué debería hacer para que pase o no pase. Caso de ejemplo, ya muy rápidamente. El primero, en el que más trabajo yo, es la predicción del rendimiento académico. Sobre todo, el rendimiento objetivo, son muchos, detectar el fracaso, el abandono, ¿vale? Sobre todo, ¿para qué? Evitar el fracaso escolar, evitar que el alumno abandone. Entonces, la regulación de datos, yo actualmente estoy utilizando Early Warning Prediction, predicción temprana. En pocas semanas detectar el alumno que va a tener problemas. ¿Para qué? Para ayudarlo. Si en dos o tres semanas el alumno se ve que no entra Moodle, que no interactúa, que el primer cuestionario que pone no responde, pasa algo. Hay que actuar con él. Le pasa algo. Personal, de tiempo, porque si no, ese fracaso va a abandonar. ¿Vale? Los algoritmos, pues tendríamos clasificación, modelos de caja blanca interpretable, interpretable, o modelos clásicos frente a los nuevos, ¿no? Los modelos nuevos, por ejemplo, de Deep Learning, tienen un problema que son de caja negra. Los modelos de caja negra son los modelos que no interpretan o no dan el por qué han hecho la predicción. El Deep Learning está muy bien, pero no te dice por qué. Te dice el alumno, va a suspender, pero no me digas por qué. En cambio, un árbol de decisión, para los médicos les gusta mucho. ¿Por qué? Porque les dice por qué he suspendido, por qué vas a abandonar. Puedo tomar una medida. Otro tema que se utiliza mucho, personalización, recomendación. ¿Vale? Yo me inicié precisamente en este tipo de cosas, en personalización, recomendación. Recomendar, qué hacer, la siguiente actividad, el siguiente curso, guiar al alumno, personalizar, enseñar, adaptar la enseñanza. Las técnicas serían recomendadores. Sistema filtrado colaborativo de contenido o híbrido, donde nos basamos en alumnos similares o contenidos similares que han ido bien con otros alumnos. Pues si a un alumno similar le fue bien esta asignatura, tú entras selectividad, no sabes nada, mira, te recomiendo tal cosa. Y por último, otro que se está trabajando también mucho, el modelado por pares, o auto-evaluación. ¿Vale? Y ahora, si nos vamos directamente a conclusiones, pues nada, las conclusiones, pues que sí, que hay mucho, nos vamos directamente a los problemas, los problemas más activos actualmente. Datos cambiantes, datos dinámicos, análisis de vídeos, sensores, interés del estudiante, las emociones del estudiante, si no muestra interés, si no tiene el interés, educación es igual a motivación por, es la fórmula EMC cuadrado, la de este, educación igual, motivación por, C, compromiso al cuadrado. El alumno tiene que tener el doble de compromiso. Tú lo motivas, pero el alumno el doble de compromiso, porque si no, no hay enseñanza, no hay aprendizaje. ¿Vale? Entonces, hay que analizar el interés del estudiante, la emoción, el afecto. ¿Vale? Entonces, se puede reconocer caras. Hay API de Microsoft que reconocen las caras, y te reconocen en tiempo real. Yo monitorizo a mis alumnos en clase, los monitorizo, y le veo las emociones, y los analizo. ¿Vale? Y análisis de datos no estructural, lo que escribimos, texto. Y por último, vamos a ser visionarios, con esto termino. Nuevos desafíos que yo veo, el futuro de verdad, de verdad. Lo veo bien y mal, y negro un poco, como para el profesor. ¿Por qué? Os comentamos. Vamos a ver. Por un lado, nos vamos a tener información de los alumnos, de todos. Cuando hablo de toda la información de un alumno, digo de toda. Desde que naciste. Y se puede utilizar a día de hoy. ¿Qué guardería fuiste? ¿Qué notas que te han guardería? Tu historial médico de antes. Todo. Tu historial médico personal de todo. De si tu padre se han divorciado, de si has tenido enfermedad. Todo. Y todo eso se puede utilizar, para bien o para mal, porque se utilizará en un futuro. ¿Vale? Entonces vamos a tener un historial full. Cuidadín con la privacidad. Ya lo vemos ahí. Que tenemos ya demasiados datos que hay que empezar a ver quién tiene permiso de ello y cómo y tal. Y segundo, de verdad, de verdad, el aprendizaje solo se hace en un sitio. Y al menos estudiado. Que este siglo es el siglo del cerebro. Aquí dentro. Si vosotros, porque me miráis y me estáis atendiendo, no significa que estáis aprendiendo. El proceso de aprendizaje se está realizando en tu cerebro ahora mismo. Por tanto, si queremos saber si un alumno atiende o aprende, tenemos que monitorizar el cerebro. Y diréis, ostras, ¿eso? ¿Diodo? No. En China, actualmente hay que tener un vídeo y con eso, si puede darle al vídeo, que no está acabado. Monitoriza, si le puede dar al vídeo. No me oye. Sí, sí, se abre. Ponle el máximo. Esto es real. A día de hoy, en China, a los alumnos de China, de niños, le monitorizan el cerebro. Esto es un anuncio. Es un anuncio. Ese. Es un dispositivo. Brain, es variable. Vale muy baratito. Yo tengo uno. ¿Sí? Tengo uno aquí en mi mochila. Y mide, el alurgo verde, mide el nivel de atención. Eso es este año en China, en colegios públicos de China. El profesor sabe quién atiende y quién no atiende. Solo dirá que mirá para adelante y vea a su alumno en tiempo real qué alumno atiende y qué alumno no atiende. O sea, le están haciendo un tipo de monitorización central, pero estamos hablando de China. Estamos hablando de China donde un país donde en un modo controlaron el COVID. Nosotros no fuimos capaces. Ellos sí. Ellos eran obligatorios llevar el móvil. No es una sociedad totalmente democrática. Correcto. Correcto. Pero digo que mirá hasta dónde llega la tecnología a día de hoy y esto en el futuro. Esto es hoy. Esto es a día de hoy. Bien tecnología, mal humanidad, mal privacidad. Esto nos puede dar también miedo. Hay guardería en Estados Unidos, las Smart Children, Children Garden, o ahora sí se llama, donde los famosos en California llevan a sus alumnos a guardería donde monitorizan y no hay profesores humanos. No me gusta. No hay ni uno. Solo son máquinas. Robos, máquinas y todo controlado por cámara. Y se adaptan al nene. Y si se aburre, le va el robosillo y le habla. Y se le adapta. No hay máquina. Ahí no me gusta. No me gusta. Hay que hibridarnos. Hay que hibridarnos. Lo mejor de la máquina y lo mejor de nosotros. No nos reemplacemos. Acabemos con una frase que me gusta mucho de la singularidad que está cerca, que es cuando la máquina supera al hombre. A mí no me gusta decir que la máquina supera al hombre. A mí me gusta más una máquina de cuando el hombre se hibridará con la máquina. Y volviendo a mi origen de cuando dije que lo máximo que pudiera una máquina o un hombre es educar. Imaginaros Platón a Sócrates en el lecho de muerte le diga a Cristóbal a Platón le diga en su lecho de muerte aspira a su último aliento y le dice no soy humano soy una máquina. Y hace como terminé y se abre y dice todo lo que yo he sabido y tú me has entregado me la ha entregado una máquina. ¿Entendéis? Eso sería el té de Turing final, ¿no? Contamos finalmente con José Antonio Ruy Pérez valiente. Él obtuvo su doctorado precisamente en Learn and Analytics en la Universidad Carlos III de Madrid y continuó por doctorado también en esta misma materia pero ya en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Su investigación pues se centra precisamente en todo esto que venimos hablando en el uso de los datos en la mejor tecnología y en cómo pues mejorar el proceso de aprendizaje, ¿no? Un gran paso para ayudarnos en todo esto que venimos hablando para orientar nuestras carreras y el aprendizaje permanente. Además ha recibido más de 20 premios coautor de 80 publicaciones y diferentes trabajos con empresas. Además actualmente es personal docente investigador de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Murcia. En su ponencia el potencial de los datos para mejorar la educación seguirá acercándonos de la manera práctica que como veis estamos viendo a ejemplos en el ámbito de la educación pero nos llama la atención y por eso también lo introducirá en su exposición ejemplos ya de evaluación de competencias que se están haciendo también a través del gaming. Olvidamos un poco vamos evolucionando en esas formas tradicionales de realizar el nivel competencial tanto para el ámbito del aprendizaje como en los procesos de selección y bueno nos mostrará curiosamente uno de estos ejemplos. Pues muchas gracias José Antonio cuando quieras. Muchas gracias Ana a ti y al resto de la organización de Laboralia por haberme invitado y poder retornar a La Coruña y en la charla de hoy pues me ha venido muy bien porque vamos a hacer una charla un poco en budo Mónica ha empezado hablando de forma general sobre la inteligencia artificial y luego ha terminado un poco en la parte educacional lo ha retomado ahí Cristóbal empezando a hablar sobre learning analysis y la parte de casos de estudio un poquito más rápida y yo me voy a centrar solo en hablar sobre tres casos de estudio y no son tres casos de estudio cualquiera sino son tres casos de estudio que he desarrollado yo personalmente en proyectos internacionales de alto impacto y que espero que os den una idea del tipo de proyecto que se desarrolla en esta área y bueno algunos de estos ya son proyectos que son realidad como decía antes Cristóbal pero antes de ello retornamos a la idea de esta generación de datos en educación y que ha sido el catalizador que ha transformado y que ha hecho ese impulso que haya crecido exponencialmente en los últimos años esta investigación hemos pasado unas clases totalmente analógicas en el siglo XX y antes en donde la toma de datos era algo totalmente manual que hacía el profesor pues tomando observaciones de los estudiantes y hemos pasado a una aula conectada y en general una educación digital donde cada uno de estos elementos ya sean educativos o sean personales están recopilando de forma constante datos sobre el contexto y las acciones que se están realizando ¿vale? esto nos ha permitido pues lanzar estas distintas áreas de ciencia de datos aplicada y en este caso la analítica de aprendizaje donde partimos de unos entornos de aprendizaje bien pueden ser entornos digitales o entornos analógicos o cualquier tipo de entorno se hace una recolección de datos en los mismos estos datos son transformados en información que tiene un valor de más alto nivel es un proceso de organización ingeniería de características y sobre esto ya es donde se empieza a hacer el trabajo de modelado que es lo que nos permite explorarlo aplicar algoritmos de predicción como hemos hablado buscar perfiles es un proceso reiterativo y finalmente el objetivo que tenemos pues es tener una aplicación educacional clara que nos permite mejorar el aprendizaje y por lo tanto esta aplicación cierra el bucle y se retorna a los entornos de aprendizaje que es lo que nos permite de forma definitiva mejorar esta educación y transversalmente a todo este proceso tenemos una serie de factores adicionales como pueden ser tecnológicos relacionados con las ciencias del aprendizaje la privacidad de los estudiantes las políticas educacionales o la adopción que tienen que hacer las instituciones pues bien dentro de este marco de analítica de aprendizaje os voy a comentar sobre tres casos de estudios asociados a proyectos de investigación y que son bastante diferentes los unos de los otros este primero está asociado a patrones a gran escala en los MOOCs o MOOCs antes también Cristóbal hablaba de la escala pues esta es la escala más grande que podéis ver o sea de hecho este es uno de los estudios más grandes que conozco yo y el término MOOC que viene de más y por menos online course que significa cursos masivos en línea fueron unos cursos que se iniciaron donde eran cursos totalmente abiertos podían ser accedidos por cualquier persona a lo largo del mundo y eran gratuitos eso quiere decir que las mejores universidades del mundo como MIT y Harvard que fueron pioneras en este sentido ponían cursos gratuitos para que todo el mundo lo accediera era una situación utópica en el sentido de que parecía que las universidades fueran a desaparecer lo que no obviamente no ha sucedido que no sucederá pero bueno era una situación muy prometedora desde el punto de vista de la democratización de la educación a nivel global aparecieron diversas plataformas que son quizá las más conocidas hoy en día en 2012 como Coursera EDX Audacity y hubo una pequeña pivotación que sigue apareciendo que es que empezaron a pivotar hacia una formación con universidades ofreciendo titulaciones oficiales ¿vale? Entonces esta visión original que os comentaba de poder democratizar la educación era muy prometedora pero la realidad es que en estos cursos la mayoría de los estudiantes que los accedían eran estudiantes que ya tenían una educación y venían de países ricos y por lo tanto no estaban cerrando esa brecha educativa que intentábamos cerrar en países que tienen un acceso menor a la educación Entonces yo en este momento que era cuando empecé mi etapa postdoctoral en MIT me preguntaba que qué ocurría cuando mirábamos estos datos a gran escala y en otras iniciativas más regionales y os voy a dar dos detalles solo cuando miramos estos datos a gran escala centrados en el país de origen de los estudiantes y en el nivel educativo de los mismos Este es el juego de datos que recopilé durante esta etapa a través de contactar a socios de distintas partes del mundo e intentar buscar investigadores que estuvieran interesados en seguir estas preguntas de investigación Dividimos estos proveedores de cursos online en tres alcances Por una parte tenemos unos proveedores globales de alcance global que los definimos sobre todo como aquellos que tienen cursos en inglés y que pues están dando servicio educacional a una población de todo el mundo Por ejemplo yo comencé con los cursos de Harvard y MIT en edX pero tenemos otros ejemplos también que tenemos en estos juegos de datos como FutureLearn la Universidad de Colorado Boulder en Coursera o OpenSAP que tiene otra plataforma de cursos globales Luego tenemos otra serie de cursos de un alcance más mixto que entendíamos que unas plataformas que están localizadas en una región y están ofreciendo al mismo tiempo cursos en inglés y en su idioma local Por poner algunos ejemplos tenemos la plataforma de la Organización Mundial de la Salud OpenFood que ofrece cursos en distintos lenguajes sobre materias de salud y ahora pues con el COVID ha estado despuntando mucho Otro ejemplo tenemos OpenHPI o MoodHouse que son plataformas alemanas pero que tienen cursos tanto en alemán como en español y para irnos a algunos ejemplos locales pues tenemos la plataforma de la Universidad Autónoma de Madrid en edX o la Universidad Politécnica de Valencia en edX también que ofrecen cursos predominantemente en español y por último y de hecho el mayor interés que tenía yo tenemos unas plataformas de un alcance totalmente regional que se focalizan en regiones cultural y geográficamente afines como puede ser EDRAC que se centra en el mundo árabe solo tiene cursos en árabe puede ser UPVX que es la plataforma local que tiene la Universidad Politécnica de Valencia que ofrece cursos en español y valenciano OCHUETAN que es la plataforma china ofreciendo solo cursos en chino y para que veáis un poco los volúmenes de datos de tamaño de los datos en este estudio estábamos englobando datos de más de 8 millones de estudiantes y que yo conozca ese estudio así a nivel global más grande que yo haya reconocido pues bien os voy a dar solo dos resultados de este estudio uno el primero a nivel de la representación de países por cada uno de estos proveedores en este diagrama de barras vemos en el eje X cada uno de los proveedores que veíamos en la transparencia anterior y vemos los 10 países más representativos en cada uno de estos proveedores con su porcentaje correspondiente de la población de estudiantes que representan pues en esta distribución encontramos varias características interesantes una primera que hay una cierta similitud en todos los proveedores globales por ejemplo veíamos que Estados Unidos representaba aproximadamente los proveedores globales un 30% de la población entre el 20 y el 30% de la población y había otros países significativos como podían ser la India o vemos también Canadá Australia de forma representativa pero luego también tenemos otra serie de patrones más regionales que están asociados a estas plataformas más regionales como por ejemplo en Check Paris que es una plataforma que ofrece cursos tanto en francés como en inglés en Coursera veíamos que aún así a pesar de ofrecer cursos en inglés también tenía una cantidad de estudiantes muy grande de Francia lo que encontrábamos que era bastante relacionado con la localización el marketing los efectos de marketing el boca a boca que se conoce y veíamos patrones similares por ejemplo en la Universidad de Valencia en UPV Valencia donde tenemos que una gran cantidad de estudiantes provenían de países latinoamericanos y de España pero sin embargo cuando nos íbamos a UPVX que es la plataforma más local de la Universidad de Valencia la acusan localmente veíamos que casi todos los estudiantes venían de España un 76% de España mientras que la plataforma de UPV Valencia que tienen en EDEX veíamos que una proporción muy alta venía de Latinoamérica y ahí veíamos el efecto de lo que tiene esa proyección global en estar en una plataforma global con respecto a una plataforma regional haciendo mucho énfasis en esa localización y ese efecto de marketing y por último otra cosa muy interesante que veíamos era ese efecto regional que me interesaba a mí particularmente y es que por ejemplo en EDRAC prácticamente el 95% de los estudiantes venían del mundo árabe y por lo tanto lograban cerrar mucho más las brechas educacionales que veíamos globalmente porque están dando una educación a una población que no tiene acceso de forma tan fácil a este tipo de formación educativa y algo similar veríamos por ejemplo en Chuetán donde el 98% de la población es proveniente de China el otro patrón que os quería dar era sobre el nivel de educación por proveedor y en este diagrama lo que vemos es el nivel de educación en los distintos tonitos en verde más oscuro vemos a nivel de doctorado a esta educación básica en amarillo a la derecha del todo y vemos por cada uno de los proveedores y cada una de las regiones el porcentaje de población educada que tiene cosas interesantes que veíamos era un patrón que se había reportado ya en investigación es que las personas más educadas provienen normalmente de Norteamérica y Europa un caso especial lo veíamos en OpenSAP SAP se conoce que es una plataforma orientada a los profesionales y en su población de estudiantes tenían sobre todo estudiantes que tenían una formación de grado o de posgrado pero no tenían ni estudiantes sin formación ni estudiantes de doctorado y ahí se ve claramente de nuevo pues el énfasis de ese alcance de los cursos que tienen orientados a profesionales y quizás el resultado más significativo de cara a las preguntas de investigación que teníamos es que DRAC y CHETAN que eran esas plataformas más regionales eran las que tenían estudiantes que eran los menos educados con 86% y 78% respectivamente de estudiantes que o no tenían una educación superior o tenían solo un grado comparado con el resto de plataformas que sí que tienen una educación más avanzada y por lo tanto esa misión original estas plataformas regionales se encuentran en una mejor posición para cerrar esas brechas educacionales bien pues el segundo ejemplo basamos de esos datos a macro escala a una escala un poco menor pero también grande estamos hablando a una escala institucional en este caso nos vamos a centrar datos a nivel de universidad para dar soporte en la docencia online al profesor ¿y cómo vamos a hacer esto? pues lo vamos a hacer mediante interfaces de visualizaciones que es algo que no es nada novedoso los cuadros de mando llevan insistiendo en entornos de negocio por muchos años pero la realidad es que en educación pues no existen básicamente no se usan en la realidad aunque técnicamente es algo que ya está no representa ningún desafío no se usan ¿para qué nos sirve esto? pues básicamente por una parte nos sirve para que el docente sea capaz de hacer un seguimiento uno a uno de los estudiantes o un seguimiento global de la clase es decir los alumnos trabajan de forma asíncrona trabajan sobre la plataforma virtual y estas plataformas son capaces de transformar estos datos en una serie de métricas y visualizaciones que les permiten monitorizar ese avance y por otra parte para el estudiante también le sirve porque le puede beneficiar observando sus propios datos para autorregular su proceso de aprendizaje lo cual está denominado como una de las competencias clave de la sociedad del siglo XXI para poder seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de los años y hay una serie de factores clave que hay que tener en cuenta para este tipo de plataformas pues de seguir metodologías de diseño centradas en el usuario o unas que son necesarias unas competencias mínimas clave para poder entender estos datos pues porque se representan gráficas que representan pues descripciones estadísticas pues el proyecto en cuestión fue una plataforma para OpenEDEX justo antes hemos hablado también de EDEX que era la plataforma de MOOCs ellos también liberaron su software en lo que se conoce como OpenEDEX que es el software de esta plataforma y que todas las instituciones a lo largo del mundo han sido capaces de usar de forma gratuita esta plataforma la desarrollé yo como parte de mi tesis doctoral y fue usada por y la pusimos ahí en marcha en la Universidad Carlos III de Madrid fue usada por docentes y los estudiantes de la universidad aquí tenía unos ejemplos de visualizaciones todas las visualizaciones seguían el mismo formato teníamos una descripción de la visualización una serie de cajas de selección donde se podía filtrar una después teníamos la gráfica en la parte intermedia y una leyenda en la parte derecha aquí tenía un par de ejemplos y ahora teníamos tengo aquí un vídeo para que podáis echarle uno entonces esto es como se veía la interfaz de esta plataforma aquí estamos viendo la interfaz del estudiante el estudiante solo puede ver su propia información interactuar con su propia información y aquí estábamos viendo como interactúa en este caso con el tiempo con la distribución del tiempo en cada uno de los ejercicios del curso ahora está interactuando con la información de los vídeos y bueno hay bastantes otras visualizaciones si podéis pasar a casi la mitad final un poquito más adelante justo aquí perfecto y esta sería la interfaz del instructor el instructor de forma contraria lo que puede hacer es ver toda la información agregada de la clase y además puede como está haciendo ahora mismo puede aquí filtrar por cada uno de los estudiantes de la clase de forma separada para ver toda la serie de la voz y aquí todo este tipo de interfaz también podríamos incluir todo ese tipo de modelado que ha estado hablando Cristóbal modelos predictivos modelos de perfil de usuario lo que quise vale el último caso de estudio ahora nos vamos a ir a un nivel más granular y a un contexto diferente vamos a hablar de evaluar competencias de geometría mediante juegos educativos y hemos pasado del entorno universitario vamos a pasar al entorno de las clases de los hijos que tengáis yo no voy a decir nuestros hijos pero yo no tengo así que no me incluyo pero en las clases vale específicamente esto está orientado sobre primeros sexto de primaria primero de eso por ese tipo de edades ¿por qué juegos? para los que no conozcáis el valor educacional de los juegos nos permiten a los estudiantes habitar un mundo bastante flexible y desafiar pues una serie de problemas realistas en un mundo auténtico que da pues tienda a comportarse de una manera más real que es lo que puede ser un test tradicional un aprendizaje más reglado además tenemos la parte motivacional que es que los niños han crecido jugando y entonces se asocian los juegos como algo positivo y eso ya transforma ese compromiso del que hablaba Cristóbal también para poner un estado mental adecuado presentando además un gran potencial para la evaluación debido a distintos factores en concreto por juegos yo voy a hablar de Sadowspert que es un juego que también desarrollé como parte de mi etapa postdoctoral es un juego centrado en la resolución de puzles 3D de geometría aquí abajo vemos el ejemplo de dos puzles y abajo está y en el escenario veis la solución del puzle entonces lo que recibe el estudiante son las tres figuritas de vistas perpendiculares que vemos arriba las tres que vemos que son básicamente tenemos una figura y tenemos tres cortes perpendiculares se desfigura y en base a esos tres cortes el estudiante tiene que venir con las formas primitivas que tenemos abajo la esfera el cono la pirámide tiene que construir dentro de ese escenario 3D una figura que tenga esos tres cortes perpendiculares iguales y una serie de retroalimentación en función de enviar esa solución y eso es lo que le permite superar el puzle una vez que lo envía pues bajo este contexto lo que hicimos para poder medir aquí tenemos el juego que lo veáis un poco en acción aquí está explicando veis arriba las tres vistas que le dan y ahora estaría interactuando para intentar formar una figura que cumpla esas tres vistas modificando la cámara y eso es lo que fomenta esta parte de razonamiento espacial creatividad buscando soluciones alternativas pues este es el entorno donde lo pusimos en marcha allí en Estados Unidos y donde sigue usándose y cuál ha sido el proceso que seguimos para evaluar estas competencias bueno en primer lugar es una cooperación una parte colaborativa multidisciplinar donde ha trabajado un experto en geometría el diseñador del juego y un diseñador de estas evaluaciones de los puzles y hemos seguido un proceso tal que sigue lo que tenemos es un modelo inicial de evidencia que es donde generamos los puzles y para generar estos puzles no lo hacemos de forma aleatoria sino que generamos puzles que sabemos que contienen los estándares de geometría que queremos evaluar y esos estándares están asociados con los estándares que tiene cualquier país en sus que son dados por los ministerios de educación ¿vale? luego pasamos a una etapa que es el modelo de tareas en lo que hacemos que cada uno de estos puzles los etiquetamos con el grado de evidencia que proporciona para cada uno de esos estándares en nuestro caso teníamos un grado de evidencia de ninguna evidencia evidencia débil o evidencia fuerte el siguiente y así es como se vería más o menos ese modelo de datos tenemos el puzle 1 en el que cada una de las columnas representa un estándar de geometría y ahí tenemos si es débil si es ninguna si es fuerte etcétera luego tenemos el modelo ensamblado que es la parte más algorítmica donde implementamos un algoritmo de inteligencia artificial si lo queréis llamar así donde aplicamos modelos estadísticos que juntan toda la evidencia que hemos recopilado de los estudiantes para sacar pues una inferencia de cuánto saben de cada uno de estos estándares y esto es lo que se ve es el tipo de matriz que introducimos a esos modelos donde tenemos para cada estudiante qué es lo que ha sido lo que ha hecho en cada uno de esos puzles finalmente tenemos el modelo de presentación donde reportamos estos resultados y el docente puede observar esos niveles de competencia en cada una de las competencias que hemos inferido y aquí tenía un ejemplo de una visualización donde sería en SADOSPEC esa evolución del estudiante al abrir resolviendo puzles los primeros puzles no hay aumento de las competencias porque son los tutoriales y no suman competencias y luego vemos en colorcito verde que cada vez que resuelve un puzle de forma correcta van aumentando las competencias y en los rojos que son incorrectos van bajando las competencias y bueno con esto como conclusiones resaltar que he presentado tres casos de estudio muy diferentes una a escala global que puede ayudar a sacar políticas y diseño otro en entornos universitarios para dar soporte al profesor y el último en colegios para la evaluación formativa mediante juegos y ya con esto yo creo que podemos dejar la presentación y dar paso a la siguiente Hola de nuevo a todos y a todas como os decíamos en esta última parte entramos en una mesa de debate en la que contaremos con las preguntas que estáis formulando a través del chat del centro de la retransmisión y bueno pues haremos las últimas reflexiones y conclusiones de esta intensa y apasionante mañana pero bueno ha suscitado bastante interés el vídeo que ponía al final Cristóbal sobre el tema de la monotorización en determinados estudiantes ya no y el aparatito ese con el que salían y es que Cristóbal nos ha traído como sorpresa también el susodicho artefacto que bueno pues simplemente antes de entrar a las preguntas queríamos mostraros y enseñarnos Cristóbal ha probado en su propio en su propio ámbito cerebral y ha testado también con nosotros con muchas sorpresas en los resultados ¿no? Sí, sí podemos Bueno es vamos el aparato por ejemplo ya este tipo de aparatos de lectura de ondas cerebrales se utilizan en medicina de hace años pero son de muchos diodos son muy caros ¿vale? y en cambio ya están empezando a salir modelos wearables ¿vale? que son como como se llama un casco que ya casi te lo ponen parece que es un casco de escucha música y a un precio entre comillas bastante más seguible estamos hablando 200-300 euros que se pueden comprar para alumnos que de hecho habéis visto que en China ya existe este es un modelo de investigación este no tiene lo que es la luz que por ejemplo tenía el que habéis visto en el vídeo de los chinos en realidad tiene solo dos diodos tiene un diodo frontal porque cuando pensamos nuestra mente está activa o no la parte frontex es la que piensa y tiene otro diodo que lo conectamos como a la oreja que sería como la toma tierra ¿no? el neutro ¿no? el no pensamiento ¿no? para que tenga un ah todavía me lo conectaría en la oreja y aquí me lo pondría en la frente ahora lo encendería ¿vale? lo encendería y ahora desde un ordenador o un móvil ¿vale? desde una aplicación con bluetooth monitoriz el estado de atención y meditación este diodo mide de todas las ocho ondas cerebrales alfabeta gamma de todas las ondas ella procesa y mide dos niveles el nivel de atención o sea como de activo está mi cerebro o estoy atendiendo porque claro el alumno en clase te puede estar mirando vosotros me podéis estar mirando ahora mismo a mí pero no eso implica que me estéis atendiendo podéis estar pensando en se me ha olvidado llamar a mi mujer tengo un partido de fútbol tú puedes estar mirando al profesor puedes estar mirando la pantalla del ordenador mientras ves un vídeo pero si ese vídeo tarda mucho usted duerme si un vídeo tarda más de 10 minutos 15 minutos en mock está demostrado que el cerebro automáticamente empieza a desconectar cerebro inteligente las clases que le damos a nuestros alumnos de más de una hora en la universidad deberían de estar prohibidas el cerebro humano más de 50 minutos no es capaz de atender por mucha motivación que le implique el profesor ¿por qué? porque el cerebro humano inteligente y gasta y corta entonces este aparato con pérdida de privacidad por supuesto permite monetizar el nivel de atención y también el de meditación que sería como lo he puesto entonces lo compra mucha gente para controlar la meditación hacer yoga y controlar si llegan a relajarse completamente poner el cerebro a cero ¿vale? o justamente lo he puesto y te traigo un vídeo por ejemplo que lo venden para niños incluso para con el juego de la galaxia el tema de la fuerza ¿no? de aumentar con la mente el nivel de que una bola un dron suba o baje con la mente sí, sí con la mente este mismo aparato ¿lo veis? y lo venden para niños es el mismo que tengo yo puesto y ya lo venden como juego para niños o en navidad ya tenemos un regalo solucionado nos lo ha puesto fácil y aparte luego se lo pueden poner al niño para ver si cuando está estudiando está leyendo realmente lo está haciendo está pensando en otra cosa sí, el tema de atención y concentración exactamente sí sí es curioso es un paso más hacia a qué nivel el cerebro de verdad lo que está tu metodología o tu experiencia docente está teniendo efecto en el cerebro o sea es un paso más al monitorizar en tiempo real el aprendizaje del alumno que es lo que iríamos en el big data o el internet de las cosas que haríamos al final una fusión de datos inteligente y con IoT hibridarnos con la máquina en el sentido de que tengo los cascos me motorizan con K tengo un wearable me mide el pulso el cardíaco la sudoración ostras tendríamos un control total de la persona que trasladado en ese análisis de datos en un análisis correcto de datos en determinados ambientes digamos lo que antiguamente se llamaban laboratorios de usabilidad que era una caja cerrada donde tú metías como un conejillo de india a alguien estaba el hombre ahí frustrado ahora no ahora está en el aula ahora cualquier alumno en total libertad le está recogiendo todos sus datos hasta de lo que piensa en tiempo real pues ya veis esto es una aplicación muy práctica y muy visual de la gran ayuda que un correcto análisis de datos nos puede dar en el ámbito del aprendizaje a asesorar sobre el recorrido formativo de las personas entramos en como os decía atender las las preguntas que se están formulando y bueno una primera cuestión nos trasladan si hay algún trabajo elaborado de predicción de cumplimiento terapéutico en el ámbito sanitario ocupacional es decir aplicar las predicciones en el ámbito educativo que hemos estado viendo en el día de hoy al ámbito de la salud o salud ocupacional o comunitaria no sé si José Antonio podrías contarnos tienes alguna experiencia o conocedora en este ámbito sí a ver yo dentro del área de analítica de aprendizaje relacionada con la parte de la salud puedo comentar un par de direcciones que hay que son bastante interesantes una es para la parte de rehabilitación y se implementa normalmente a través de juegos son juegos similares a los que hemos estado antes con un propósito bien definido pero en este caso están orientados a la rehabilitación en ese sentido pues implementan mecánicas que haga por ejemplo que una persona se está rehabilitando una lesión de hombro pues a lo mejor tenga que hacer movimientos de este tipo mecanizados en una dinámica de juego y en función de que tal haga esos movimientos y los sensores que van incorporados van evaluando que tal lo van haciendo otra de las aplicaciones también que está surgiendo bastante es la deformación de profesionales en el área de la medicina por ejemplo ¿cómo vamos a enseñar a cirujanos a que operen? podemos hacer pues normalmente sobre cadáveres cosas de este estilo pero también se pueden implementar en muñecos realistas y que toda toda esa bisturí y todo ese muñeco vaya sensorizado vayamos capturando los datos de cada uno de esos movimientos a través de vídeo y a través de los sensores y en base a todos esos datos hagamos una fusión de la información para evaluar esas capacidades pues en una operación específica y esto es algo que también hay proyectos a nivel europeo entonces yo creo que esas dos áreas de rehabilitación ocupacional a través de lesiones y de formación de profesionales médicos pues son bastante interesantes Sí, sin duda pues muchas gracias José Antonio a ver más preguntas nos comentan si aún recién graduado en relaciones laborales y recursos humanos pues qué recomendación o consejo le daríamos respecto a la introducción de estas temáticas el datos y su análisis sobre el manejo en el ámbito del personal de una empresa yo creo que aquí Mónica nos puedes dar una visión dada tu trayectoria y experiencia como esta ejecutiva también de IBM Bueno, yo creo primero le invitaría a la persona que viniera mañana que vamos a hablar de otro ámbito es el People Analytics es un área muy específica pero que también se apoyan los datos y como dices si en la parte de laboral y recursos humanos pues te cuento la experiencia como dice Ana en una empresa como IBM o en una multinacional bueno pues en el ámbito de los recursos humanos hay veces que entra la formación la parte de formación relacionada con la Unión Analytics en qué tengo formado a mis empleados y en qué se deberían formar entonces utilizando la inteligencia artificial o utilizando esos datos que tienes vas haciendo vas recomendando a tus empleados que hagan una serie de formaciones y luego les vas recomendando las siguientes en base a cuáles son lo que tú te encuentras en tu día a día o cuáles son las que has terminado cuál es el perfil que tú tienes o el perfil que tú quieres conseguir eso es enfocado a formación dentro de la empresa que puede estar o no dentro del departamento de recursos humanos depende mucho de la empresa y luego la otra parte es el conocer a tus empleados ahora mismo una de las grandes en los últimos años que yo dirigía equipos técnicos había dos clases fundamentales el retener el talento y el formar al talento entonces en la parte de formar al talento pues puedes utilizar esas herramientas puedes tenerlas digamos eso que tenemos todos en la cabeza que nos tenemos que formar cada día pero si nos nos vamos a la parte de retener el talento al final nosotros como empleados de una empresa nosotros en nuestro día a día damos señales de que en un momento determinado pues empezamos a estar un poco más desenganchados de la empresa o empezamos a digamos a tener esas dudas si esto es lo que yo quiero seguir haciendo entonces en el tema de retención de empleados es importante vas dejando lo que decía al principio es una huella digital que tú vas dejando en un momento determinado en cómo asistes a determinados cursos o cómo haces determinadas charlas o en qué cosas participas en qué equipos no participas entonces toda esa información que dentro de y hoy no vamos a entrar ni en el tema de privacidad de datos ni en ese tema dentro de que es una información del empleado se puede utilizar para predecir no sólo el que el empleado se me vaya en retener el talento sino en cuál es el mejor empleado para la mejor posición yo sé que a esta persona le gusta mucho trabajar en equipo y sé que a esta otra persona no le gusta nada trabajar en equipo y es mucho más en el área investigadora o sé que a esta persona le gustan los retos y le voy a proponer un reto nuevo para generar esa retención que se quede en la empresa entonces pues teníamos dentro de IBM como bueno pues tienes que predicar con el ejemplo utilizar la tecnología pues tienes esas digamos aplicaciones orientadas a esa parte ¿cuál es el reto siempre? estar seguro de que estás trabajando con los datos adecuados el tener y recoger esos datos y bueno pero yo animo a cualquier persona de recursos humanos que esté interesado en los datos que asistáis mañana pero también os animo a lo que os decía al principio la inteligencia artificial es transversal que aprendáis un poco de cómo os puede ayudar en esta recogida de datos en vuestro trabajo y sin duda en el área de recursos humanos es una de ellas sin duda porque además con lo que decías al retener el talento también es importante tener en cuenta el tema del clima laboral y monitorizar también un poco bueno pues en qué momento debemos actuar como profesionales de recursos humanos me incluyo para poder ayudar al empleado que tiene talento a seguir desarrollándolo y no caer un poco en la apatía pues otra otra de las cuestiones que nos plantean dicen pues me gustaría saber cómo pueden interpretar la relación de los datos y la poesía pensando en la expansión del término con las nuevas formas de expresión en el uso de herramientas tecnológicas para crear ciberliteratura si veo aquí apasionado a Cristóbal me encanta la idea o sea ya tenemos aquí al robot poeta guau sí, sí, sí me encanta me encanta vamos a ver como todo un poema corto ya seguro ya un poema bueno que no sepamos distinguir si lo ha escrito un poeta o una máquina pronto ese sería un nuevo teleturio es decir ya existen máquinas que pintan sí que pintan pueden pintar y tú ya no sabes si le ha pintado un pintor o la máquina o la pintado digamos el mismo Picasso o la máquina sí hay máquinas que crean música música sí generan música y música que gusta entonces por un poema guau tiene sentimiento tiene sensación en un poema pueden meter mucha más profundidad que a lo mejor una máquina al nivel actual de IA estamos hablando de IA dura esta es la soft computing la IA blanda es la que yo empecé que es la tradicional digamos así soft computing genéticos híbridos swan computing luego empieza con la dura la hard con hard IA la robótica la que llega ya al hombre la IA cognitiva la que reemplaza cuando ya llega a esos niveles ya de reemplazamiento estamos en conflicto con la humanidad un robot decir esta no sé esta rosa bella por el amor según el sentimiento de las palabras y más en el lenguaje español si hablamos del inglés es más fácil pero es como leer el Quijote en español es que el lenguaje español es tan rico es tan riqueza una misma palabra tiene tanto significado que claro que una máquina sea capaz de crear esas sutilezas te tendría que haber analizado los datos de todos los poetas de todo el mundo pero bueno ¿por qué no? a ver si tú piensas no lo sé no lo sé ahora mismo nos falta lo que veíamos antes del lenguaje natural como reserva como tal pues ahí básicamente no hay esa creatividad que dice Cristóbal o no hay ese sentimiento pero no cabe duda de que de que si entrenas a la máquina con poemas pues hará poemas parecidos lo que dice Cristóbal es verdad pues está mucho más avanzado en el lenguaje natural el inglés pues porque la mayoría de las empresas americanas la mayoría de las empresas de inteligencia artificial son americanas pero es verdad que se está haciendo un esfuerzo en España ahora mismo con la estrategia nacional de inteligencia artificial están poniendo mucho foco en el idioma español porque es verdad que sí que el chino por número de personas se habla más pero al final el lenguaje español es muy usado en Latinoamérica incluso en Estados Unidos ahora y no sé si habéis oído hace poco se publicó en agosto o septiembre una iniciativa se llama María que es fácil de recordar del Mare Nostrum y la inteligencia artificial están entrenando con textos el Mare Nostrum es el ordenador del Barcelona Supercomputing es un ordenador muy potente han cogido textos que se llaman corpus son textos con los que tú vas alimentando a la inteligencia artificial y con eso entrenas mejor en el lenguaje español lo que están intentando es que mejore el reconocimiento que mejore esta capacidad de recrear los textos en español y yo creo que ahí nos puede dar una vía para esa pero de ahí a que las máquinas sean creativas pues como dice Cristóbal hay cuadros ya hay sinfonías que han completado máquinas os acordáis esto de yo me quiero leer todo lo de un compositor pues claro tardaría años si yo soy un músico la máquina se lo lee y luego ¿quién es el que al final cierra la composición? un músico o sea yo creo que la persona como llamamos el human in the loop el que se mantenga la persona yo creo que todavía estamos ahí hace la máquina la poesía pero que luego la mire un poeta pero bueno no sé lo que dice Cristóbal no sabemos cuánto de lejos estamos si de hecho enlazando un poco con el tema educativo ¿no? hasta qué punto es importante la participación humana pues otra cuestión que podría lanzarse en el día de hoy es de todo lo que hemos visto el profesor puede llegar a ser sustituido en algún momento por el learning analytics por el tema de datos o tal y aquí tenemos pero debe la pregunta no es si puede es debe es un libro que se acaba de publicar en el 2021 y he dado pie justo a responder la siguiente pregunta que justamente trata de claro cuando debería es lo que comentaba yo si un profesor de verdad no lo hace bien debería no se sustituir por la máquina debería sustituir por otro profesor punto uno y ahora el profesor que es lo que debería utilizar y hibridarse con la tecnología y usarla a su favor como estamos aquí hibridando no, no estamos hibridando con la tecnología con las cámaras con el plasma con yo utilizo la tecnología para potenciar mi poder de transmisión y que llegue como lo hemos al máximo alumnos posible personalizando además que sería una utopía al máximo personalización pero claro y utilizando todos los datos para que un mismo profesor pueda identificar lo que no se puede antiguamente los griegos era un discípulo un maestro ahora intentamos que un buen profesor monitorice una clase ¿qué nos dice un maestro de escuela de niños? no puedo con más de 10 no puedo mantener el nivel claro ¿cómo poder personalizar la enseñanza? a 10 a la vez entonces en cambio si es verdad que las máquinas para eso nos pueden ayudar ¿por qué? porque ellas son capaces de monitorizar en tiempo real a los 20 a los 100 y darte información para que tú por lo menos hagas grupos grupos antiguamente estaba mal visto clase A clase B sí pero habría que hacerlo porque llevan distinto nivel de avance cada grupo y habrán alumnos más superdotados otros menos y que habrá que ayudarlos para que todos al final consigan el mínimo para el aprendizaje sí nos sí yo diría que en todos los modelos de inteligencia artificial tradicionales que estamos hablando en educación el límite está en los datos es decir todo lo que haya una gran cantidad de datos la máquina es capaz de aprender tareas repetitivas y que eso tiene el potencial de sustituir al profesor porque no aporta un valor añadido ejemplos de ese tipo de tareas pues detectar un alumno que a lo mejor está en peligro en vez de revisar todos los datos de todos los alumnos pues esto le va a decir la recomendación recomendar recursos adecuados al estado actual de estudiante adaptar el proceso de aprendizaje en tareas repetitivas todo lo que sea susceptible a hacer una tarea repetitiva que el profesor no tiene por qué aportar valor es una tarea susceptible de ser sustituida al profesor pero todo lo que involucre creatividad y una atención personalizada pues los modelos están años luz de la capacidad que tenemos como humanos de mirar a otra persona a la cara y saber en qué punto se encuentra eso no vamos a llegar en mi opinión pues otra pregunta que nos realizan y que bueno pues adentramos en algo que hemos nombrado sutilmente a lo largo de la jornada aunque no hemos profundizado es de qué forma pues estás trabajando en la actualidad para resolver problemas que puedan surgir relacionados con esa captación masiva de datos personales a los que tenemos acceso sobre los alumnos en relación a lo que es su privacidad y su seguridad entramos en el tema que hemos mencionado que no profundizar pero bueno al menos sí dar una visión general de cómo se está trabajando en ello hay la legislación tanto europea la española y como europea tenemos una legislación de protección de datos muy estricta cuidadín que tenemos ahora mismo que de hecho por ejemplo yo para poder monitorizar a mis alumnos y son mayores de edad o incluso recoger datos de mis profesores o por lo de tendrás que dar permiso escrito de que un profesor cede los datos para investigación y que un alumno lo monitorice a mis alumnos se le pide permiso el primer día de clase y tienen que dar por escrito con DNI firma igual que cuando tú haces cualquier cosa ya te piden entonces das tu consentimiento entonces a mis alumnos tienen que dar consentimiento escrito de que permiten que los monitoreamos los grabemos en vídeo les canalicemos las emociones las ondas cerebrales todo tienen que dar un permiso entonces es verdad que es muy estricta en Europa que en otros países no lo es tanto o sí y lo estamos viendo por ejemplo en China estamos viendo lo que hay en China ahora mismo y lo vimos con el problema lo de la pandemia que eso de qué punto es bueno es malo ahí tenemos aparte se está trabajando precisamente en Learning Analytics me ha llamado mucho la atención que este año se ha montado el primer workshop dentro del del LAC sobre filosofía de Learning Analytics donde se hablaba mucho de ética privacidad que es ético ya hasta qué punto ya es que somos capaces de llegar hasta la última célula y lo que decimos todos tus datos pero hasta qué punto es ético es seguro llegamos a un punto de que es verdad que nos tenemos que sentar para decir qué queremos y qué no queremos hasta dónde queremos llegar porque la tecnología avanza tan rápido que no somos capaces de dominarla tenemos armas ya demasiado potentes entonces es verdad que en malas manos entre comillas con el miedo este también con el COVID de que si en la vacuna me están inyectando un microchip para controlarnos por Dios que si tiene un sosteno o no sé llegamos a unos niveles de miedo también de psicosis que ni Juan ni Juanillo o sea hay que llegar pero si es verdad que la tecnología está avanzando muy rápido y los gobiernos se tienen que poner no a ver sin duda yo creo que frente a otras tecnologías porque decíamos al principio pues la locomotora dejó a los coches de caballo sin trabajo bueno pues hemos ido avanzando hemos ido sustituyendo habrá nuevas tecnologías pero yo creo que con la inteligencia artificial es un paso más allá los sistemas de inteligencia artificial toman decisiones autónomas pueden tomar decisiones autónomas cuidado con esas decisiones de si un alumno de si pero y ahí es donde ha empezado todo ese todo ese ruido en el mercado en las investigaciones desde 2017 hay mucho publicado las empresas de inteligencia artificial publican sus principios éticos las empresas ponen sus principios éticos porque en realidad como dice Cristóbal en fin hay que hay que de alguna manera intentar regular hasta donde o sea hay que hay que hacer ese balance entre dejemos dejemos avanzar la tecnología pero la palabra de se puede hacer pero se debe hacer que la inteligencia artificial es transversal pero se utiliza en China de una manera diferente a como se utiliza en Europa como se utiliza en Estados Unidos en China pues no existe la ley de privacidad de datos que ocurre que te etiquetan te etiquetan por tu buen comportamiento te etiquetan en imágenes visuales lo conocéis todos hombre lo que decía el ejemplo de Cristóbal antes de en el COVID le sirvió para que en algún momento como saben que si salías sin la mascarilla o que si salías a la calle pues no te saltaban las reglas en un momento determinado esto es bueno pues bueno parece que lo controlaron un poco mejor pero quiero estar controlado recordemos que todos los países democráticos nos adherimos a los derechos humanos entonces digamos que ahí hay una todavía hay bueno y está habiendo en la propia lo que decía la GDPR que es la ley de protección de datos ahora mismo en Europa en abril se ha puesto en marcha la nueva regulación de inteligencia artificial que no entrará en vigor hasta dentro de los años pero habla de eso habla de cosas prohibidas en Europa no vas a poder etiquetar a nadie por su comportamiento social entonces yo creo que eso que decía Cristóbal también de ese pensamiento crítico los ingenieros como yo o la gente que trabaja en tecnología como yo muchas veces te centras más en que el algoritmo tenga la mejor precisión y se te olvida que el algoritmo está cogiendo datos cerrados que no tiene suficientes alumnos a lo mejor de los que van más rápido los que van más lentos o alumnos o que tiene hombres y mujeres entonces digamos que ese pensamiento crítico no hay que dejar de introducirlo en las escuelas con la tecnología José Antonio si quieres añadir algo Sí por terminar otra cosa que me parece muy importante desde el punto de vista de la privacidad es implementar metodologías centradas en el usuario para el desarrollo de estas aplicaciones porque si no generan rechazo es decir si tú sitúas en el centro de tu aplicación al profesor o al estudiante y les permites opt in opt out que es aceptar o rechazar igualmente el derecho al olvido de salir siempre que quieran y ellos son conscientes de que esos datos se están recopilando para algo que es una mejoría de su proceso de aprendizaje entonces van a estar más predispuestos a hacer esos datos de forma voluntaria y por lo tanto que se puedan implementar este tipo de aplicaciones preservando su privacidad Pues otra de las preguntas que nos formulan bueno está a raíz precisamente de los comentarios que estamos haciendo y es bueno que se entiende por conocimientos básicos de analítica para poder trabajar en el análisis de esos datos recogidos sobre los alumnos y su actividad en las distintas plataformas que son conocimientos básicos en pleno siglo XXI aquí hablábamos de ese acercamiento a nivel educativo que trabaje que conocimiento básico para un profesor que deba de ayudar al alumno en su trayectoria o sea el uso que les decíamos y recomendamos ¿qué conocimiento básico tiene que tener el profesor? sí vale el data literacy creo que se llama es que el data literacy creo que se llama que es la definición del el background que tiene que tener ya mínimo un profesor sobre sí antiguamente que debe de usar debe de usar una tiza una pizarra luego el proyecto de transparencia este como era de 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 luego aparecieron el powerpoint nos revolucionó todo en powerpoint y luego aparecieron los LMS los moods ¿vale? y ya que tenemos los sistemas ya tenemos los recursos todo en moodle todo en sistemas en e-learning ¿no? lo tenemos en presencial y luego las transparencias las ponemos en online y ahora ya el siguiente paso que es pues conocer por un lado la potencia de captura de todas las nuevas tecnologías que nos va a venir que nos va a venir en todo tipo de sensores así que y eso va a venir dependiendo ya del nivel educativo que esté y además es muy gracioso porque yo estoy en una universidad y hay centros privados colegios que tienen mejores recursos que una universidad pública ¿por qué? porque un centro privado tiene dinero y tiene cámaras pizarras digitales tiene yo que sí tiene un control de tecnología que yo la quisiera para una universidad pública en España y aquí estoy diciendo que la universidad pública en España hay que invertir más hay que invertir más ¿para qué? para nuestro docente para nuestra investigación ¿por qué? porque la necesitamos que no puede ser que de verdad una enseñanza más buena y más de calidad tenga que ser privada que no necesitamos más tecnología y con esa tecnología hay que traer más datos y todos los datos que analizarlos el data literacia pero claro si no tienes esa herramienta no va a capturar los datos no va a poder funcionarlo porque no tienes que capturarlo y ahora el profesor le dice no, no es que tú tienes que hacer es tu trabajo y evaluarlo a los alumnos y tal y ahora si quieres ahora en tu tiempo libre coge a mano y rehace esto y mejorate no si tú le enseñas que tienes unas herramientas que si lo hacen todo automático y tú lo fusionas y el propio Moodle luego te enseña y tú en clase vas viendo quién atiende quién no, no sé qué te facilita todo mira te vamos a facilitar los exámenes se lo corrigen solo dice el profesor anda ya sí, usando Moodle tipo T ah, pues mira uso tipo T exámenes autovaluados si son escritos peer review que tu alumno se revise pues eso se lo enseña el profesor el profesor lo aprende se informatiza o sea su conocimiento tecnológico aumenta y encima lo aplica en el aula y retribuyen su trabajo porque ya no tiene que corregir exámenes por ejemplo puede ir avanzando con la tecnología pero claro tenemos que hacer enseñanza de ella y también que esté el soporte porque luego no todas las OSTM en Moodle no, podemos decir un montón de que tiene que haber un poco de todo información para esos profesores claro pues me gustaría os voy a pedir a cada uno de los ponentes si por favor podéis lanzar como una idea clave o fuerza tipo tweet pensando en dar una ayuda a esos estudiantes que nos están viendo en todo el tema que hemos tratado de datos y de análisis es decir que les recomendaríais desde distintas posiciones o posturas como hemos hablado o idea fuerza clave que os interese recomendar para los que nos escuchan si quieres José Antonio no sé si yo como idea clave diría que sea cual sea el contexto y el campo de aplicación donde estés trabajando el dato los datos van a ser fundamentales entonces pues si no tienen esas competencias básicas de las que estábamos hablando conocimientos básicos de estadística unos conocimientos básicos de programación mínimos simplemente por saber no necesariamente vas a tener que programar sino entender cómo se parte de esos datos en crudo cómo se procesan pues que eso es lo que tenéis que saber porque en cualquier lugar donde trabajéis lo vais a necesitar durante los próximos años muchas gracias Mónica con la misma brevedad pues en tuit un poco resaltar o retuitear lo que dice lo que dice José Antonio al final estamos en la era de los datos esos conocimientos básicos seáis lo que seáis seáis periodistas seáis abogados seáis médico utilicemos la tecnología para cambiar el mundo y para que nos ayude a cambiar el mundo cuánto se tarda en hacer algo que pueda hacer una máquina donde aportamos el valor en corregir el examen o en enseñar al alumno aportamos mucho enseñando ya que sea la máquina la que me diga si aprendieron y yo de ahí ya saco mis propias conclusiones os animo el futuro está en los datos meterlo en vuestro día a día y que no os olvidéis que probablemente haremos 10 o 12 profesiones diferentes en los próximos años y estaremos aprendiendo siempre muchas gracias Mónica bueno Cristóbal a ver pues yo para terminar lo que diría que perdamos miedo a la máquina que le perdamos miedo a los datos que lo entendamos que nos integremos que nos fusionemos y que lo utilicemos para mejorar para mejorarnos todos nosotros en realidad llegamos esto es como un juego filosófico ¿no? hasta cuánto somos hombres y cuánto somos máquinas ¿cuándo llegará la singularidad? hombre, máquina ya somos y lo aceptamos en realidad cuando yo soy humano yo podría decir yo soy humano y diríais todos sí, no tengo cinco empastes me han cortado el pie si me cortan los cuatro brazos soy humano y me ponen hay gente que ya tiene cuatro brazos es más están potenciados hay corredores olímpicos que tienen prótesis que corren más que si tuvieran piernas pero el futuro cuidadín no viene por ahí todos tenemos gafas y lo aceptamos esto es realidad aumentada una gafa de ver y ya con mi edad ya cumplí 49 años y ya tengo gafas en realidad estoy potenciado pero sigo siendo Cristóbal cuidadín con lo de la gafa podría haber extraído a la Google Glass porque la realidad aumentada no solo va a aumentar el número de diastrías de cerca o de lejos podemos poner en esta pantallita y yo ya lo hice también hace años y tenía la Google Glass la información del alumno en tiempo real sí en tiempo real realidad aumentada real de hecho ahora en Facebook están hablando de la gafa y eso ya es un tema antiguo la Google Glass tiene muchos años no tuvimos un besito y ahora retoma porque puede ver en tiempo real la información del alumno pero directamente te veo y veo tu información encima tuya tu nivel de atención qué notas sacaste o sea tengo información aumentada de todo lo que estoy viendo el futuro ese está aquí y ha llegado y ha llegado para quedarse hay que saber tratarlo hay que saber usarlo e integrarse porque al final seremos híbridos y la hibridación que yo comentaba de la singularidad está cerca que llegará no sé si la veré yo es que no me preocupa la pregunta es bueno que en el año 2050 no lo sé si la veré yo seguramente no pero seguramente mi hijo o mi nieto la vea y llegue un momento pero no sé que haya robots no seremos robots no seremos híbridos mejorados antiguamente no tenían de esta dura puntilla ya tenemos antiguamente no tenían gafas ya tenemos no había prótesis ya hay prótesis mejores si tienes al 6 mes pues lo mismo hay que meterte un chis yo no me pongo un chis para abrir una puerta como mi alumno pero un chis si yo voy a tener al 6 mes yo me pongo un chis de memoria y me hago una copia un backup de mi memoria para yo acordarme de mis cosas yo no me quiero morir sin acordarme de mi memoria de mi mujer y de mi hijo y si me tengo que poner un chis de cerebro me lo pongo y eso no es deshumanizarse eso es mejorarse con la tecnología exacto sí 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 perderle ese miedo siempre depende para qué sí siempre está el bien y está el mal sí de todo se puede hacer esto está a mí me gusta mucho la educación pero luego en informática y en todo lo mueve el dinero y el dinero no es la empresa no es esto es los militares la guerra la Google Glass le inventaron los militares la gafa de sí, sí le inventaron los militares la visión nocturna siempre está la aplicación buena y la aplicación mala sí yo creo que mañana todos los alumnos que nos estén viendo van a ver si el profesor tiene gafas a ver antes qué está utilizando de datos para ver en cada uno pero bueno muchas gracias Cristóbal sin duda ha sido una jornada muy muy interesante con muchos mensajes claves y bueno y es difícil resumir ahora en unos pocos minutos todo lo que han sido las ideas fuerzas de la jornada pero sí que creo que con una visión muy optimista de ese sistema híbrido lo que podemos decir es que centrémonos en aquello en que nos ayuda el Learning Analytics que creo que han sido muchas las cuestiones planteadas pues desde mejorar la motivación y el rendimiento del alumnado la capacidad también de que nosotros podemos autorregular nuestros propios itinerarios formativos insisto que la educación la formación no termina en la etapa universitaria sino que es cuestión de un aprendizaje permanente que demanda ahora la sociedad y la revolución un poco de la tecnología también nos va a ayudar a predecir el éxito o el fracaso pero no para poner el dedo en la llaga sino para poder adoptar a tiempo medidas que corrijan esa desviación y ayudar así al alumno y luego también me gustaría concluir con todo lo que hemos escuchado a lo largo de la jornada que quede claro hablaba Cristóbal de la data fusión que quede claro la importancia de nuestra huella en datos a lo largo de todo lo que hacemos y de lo que somos y de lo que vamos construyendo porque ese va a ser también nuestra identidad frente a las empresas una de las preguntas hablaba también de la relación laboral bueno pues es importante cuidar el dato cuidar, querernos y saber el impacto que va a tener por eso la visión de en qué se utilizan los datos que hemos hecho a lo largo de la jornada es importante para ponernos el otro prisma y saber cuidar el dato de lo que generamos por último también creo que ha quedado claro que este campo de investigación y desarrollo que hemos hablado pues abre muchas oportunidades laborales y aquellos que estáis ahora mismo en el momento de decidir a qué os podéis dedicar o de forma transversal como veis se puede aplicar bueno pues pensar en todo el tema cuánta gente necesitamos que nos ayuden al análisis de datos más allá de lo que va a ser la ayuda que la máquina nos va a proporcionar bueno todavía la máquina nos dará unos datos pero necesitamos ese híbrido humano para ayudarnos a analizarlo terminar la sesión de hoy dando las gracias y recordando bueno pues la participación del consello social motivador para la jornada a través de la inauguración de Antonio Abril y también de su rector el rector de la universidad Julia Valde para celebrar este décimo aniversario que creo que en esta primera jornada ha quedado de gran contenido y de gran y de gran avance dar las gracias sin duda a los ponentes que están como habéis visto el nivel de trayectoria profesional y experiencia y el nivel humano es de gran calidad que es el nivel humano que es que es que es